Nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruseguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruseguros. Sé alemana al cuidado de tu motor. Ruseguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rusemoto. Cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rusemoto de Ruseguros. Asesórate con un productor o contratá en Rusemoto 100% online. Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural. Tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. GEPIAN acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural. Tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra, brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. GEPIAN acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes. En más de 105 países desarrollando aditivos lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol. Tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Ruz Moto 100% online. Ruz Moto. 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 El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes. En más de 105 países desarrollando aditivos lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol. Tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotiza, elegí la cobertura y contrata 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Ruz Moto 100% online. Ruz Moto de Ruz Nicole. Ruz Moto. Ruz Moto. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a una nueva temporada del automovilismo grande de la provincia de Entre Ríos. Automovilismo provincial de Entre Ríos. Aper comienza a desandar a partir de este momento la actividad del domingo para esta temporada 2023. Estamos en el Club de Volantes Entre Ríos. Estamos en el Club de Volantes Entre Rianos, como la imagen lo refleja el Autódromo Ciudad de Paraná. Es el escenario indicado para esta temporada es el escenario indicado para comenzar esta temporada 2023. Este fin de semana aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná, este fin de semana aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná. Todo lo que sucede en este primer capítulo de la temporada 2023. Santiago Dalzoto es mi nombre, pero lo tengo en la cabina de transmisión. Ya para saludar en la previa a la primera serie de la mañana a Iván Artíguez, también debutando junto a nosotros en este año en la televisión. Iván, también, ¿cómo estamos? Iván, un placer, como siempre. Buen día. Hola, Santi. Muy, pero muy buenos días para vos, para todo el equipo de transmisión de automovilismo entrerriano y para todo lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos y todos los que están en estos momentos enganchándose a la transmisión de esta primera fecha de Aper junto a la Fórmula 3 entrerriana. El automovilismo entrerriano pone primera marcha y nada más y nada menos que en la capital provincial. En el Autódromo Club de Volantes entrerrianos, una mañana magnífica, por ahora no tan calurosa como fue en el día de ayer en un fin de semana, donde las altas temperaturas son protagonistas y obviamente se hace sentir. Esto en pista lo sienten los pilotos, lo sentimos todos los que estamos presentes, pero no empaña. La gran fiesta del automovilismo entrerriano, primera fecha de este calendario en un año que arranca con el pie derecho del acelerador a fondo. Se hizo larga la espera desde el mes de diciembre, desde ese gran premio coronación de la temporada 2022 que consagrara a cada uno de los campeones de las distintas categorías provinciales hasta este segundo fin de semana del mes de marzo, en donde estamos comenzando a desandar la temporada 2023. En un ratito me voy a la unidad móvil, también a la zona de boxes. Aprovecho para agradecer nuevamente y en el inicio nuestra transmisión a las autoridades, a los dirigentes de cada una de las categorías, por confiar un año más en nuestro trabajo, en el trabajo de todo el equipo Censes Producciones, para llevar en vivo y en directo, a través del canal de YouTube de Automovilismo Entrerriano, a través de la AED, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, todo lo que sucede con las categorías provinciales en cada una de sus fechas en esta temporada 2023. En un ratito vamos a tener movimiento seguramente en la zona de boxes, cuando el público sigue ingresando al autódromo, tal como lo podemos ver en la imagen, de a poco se van acercando los familiares, los amigos, de cada uno de los pilotos que este fin de semana le hacen frente, Iván, a una temperatura que es agobiante y seguramente lo va a hacer más cerca del mediodía, en la siesta, cuando tengamos las finales, con algo de viento, así lo indica el molino que tenemos en imágenes también. Y se decía en la previa, Santi, lo veíamos en la previa, que iba a ser uno de los grandes protagonistas del clima, estas altas temperaturas, es así, lo estamos viviendo, pero esto no apaña lo que es esta primera fecha, gran cantidad de pilotos, en la mayoría de las divisionales, tenemos que decir que es un buen comienzo de aper para este 2023, esta nueva denominación que tienen las categorías provinciales, siempre la conocimos y la llamamos provinciales de automovilismo, bueno, ahora tiene su propia denominación, se llama PER, automovilismo provincial de Entre Ríos, así que es una buena noticia también tener su identidad propia como la tiene en este año 2023. Como lo decíamos recién, empezamos a repasar y es muy positivo el parque para lo que es la primera fecha de la temporada y en comparación a lo que se venía teniendo en el año 2022, en la mayoría de las categorías se ve un crecimiento, otras obviamente deberán trabajar y ya están trabajando para recuperar el parque, pero es un buen arranque, son más de 70 los autos entre todas las categorías que están presentes en Paraná. Antes de saludar y agradecer a cada una de las empresas que nos están acompañando en nuestra transmisión, me voy a ir a la zona de boxes para saludarlo, para darle la bienvenida también al automovilismo entrerriano, a esta transmisión en vivo e indirecto con la serie, durante la mañana, luego del mediodía tendremos todas las finales también en vivo, desde aquí, desde el Club de Volantes Entrerrianos, es un placer saludarlo y tenerlo aquí en nuestra transmisión, estimado Nicolás Araujo, un gusto como siempre, buen día, bienvenido al automovilismo grande en la provincia de Entre Ríos. Buen día, Santi, Iván, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Una mañana bastante calurosa en lo que es el autódromo de la ciudad de Paraná, realmente se puede apreciar un marco de gente que ya se va acercando a lo que es esta instancia del automovilismo, realmente para apreciar lo lindo del automovilismo entrerriano que está en su primera fecha. Bueno, un placer, Nico, tenerte la transmisión, ya teníamos allí con el fondo del podio también de automovilismo entrerriano seguramente para tener las voces, una vez finalizadas cada carrera. Totalmente, el placer es todo mío, Santi, como bien vos decís, vamos a tratar de hacerlo mejor para poder obtener las voces de todos los protagonistas que vayan acercándose acá y para ver cómo termina el podio realmente de lo que es esta primera fecha. Nico, te consulto, se ve ya ambiente de ruido motor en zona de boxe, ya estamos a horario de que se corra la primera serie, la primera batería de la mañana, se empiezan a escuchar el rugir de los motores o todavía todo frío en zona de boxe. Todo tranquilo por zona de boxe, pero más o menos a poco se va escuchando lo que es el ruido de los motores, Iván, realmente un ruido espectacular, realmente como se puede apreciar de fondo, así que invitamos a la gente que se prenda la transmisión de lo que va a ser esta primera fecha. Sin dudas, la propuesta está hecha en esta mañana, los invitamos a sumarse a nuestro canal de YouTube, a interactuar con nosotros también, Iván. Estamos en vivo, Automovilismo Entrerriano, a través de YouTube, a las 12 también estamos en vivo, a través de la E, toda la televisión entrerriana, llevando las alternativas de esta primera fecha, e invitamos también a todos los que se van sumando que ingresen al Instagram y que sigan Automovilismo Entrerriano, que busquen a PER, ahí también pueden seguir todas las alternativas, resultados y todo lo que deja esta primera fecha del Automovilismo Entrerriano. Presentado el equipo, presentada nuestra transmisión, en el Club de Volantes Entrerriano estamos, nosotros esperamos por la primera serie de la mañana, será el momento del estándar potenciado, mil nuevas generaciones, en un ratito nada más, pero ahora presentamos a nuestros auspiciantes, a las empresas que hacen posible esta transmisión. ¡Gracias! 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 Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural, tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. Gepian acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural, estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes. En más de 105 países desarrollando aditivos lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol, tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto 100% online. Muy bien y así estamos de regreso en el autódromo del Club de Volantes Entre Rianos en esta mañana de domingo. Esperando por la primera serie del SP 1000 Nueva Generación. Domingo 12 de marzo marca el calendario 2023. Y aquí estamos nosotros viendo esta imagen de la recta principal del autódromo Ciudad de Paraná. Que poco a poco va recibiendo a todos los integrantes de esta primera batería. Este primer parcial de la mañana que se nos viene a continuación, Nico. Iván. Efectivamente se viene lo que es la primera batería, la primera puesta en marcha en el autódromo del Club de Volantes Entre Rianos. Que ayer tuvo como Poleman en la clasificación a Martín Aldaz. En este momento repasamos lo que es este autódromo de Paraná. Ya conocido por todos porque es visitado por categorías nacionales. Sabemos que el turismo carretera lo hace año a año. También lo hace en categorías sumamente importantes. Como el turismo nacional, un circuito de 2.585 metros. Que va a utilizar 9 curvas son para el SP 1000. Que viene ya su primera batería de la mañana dominical. Ya se nos viene a continuación la primera serie en vivo a través de automovilismo entre Rianos. Estamos en el autódromo del Club de Volantes Entre Rianos. Esperando por la primera serie que lo va a tener. Largando desde la primera colocación al campeón de la categoría. El campeón 2022. Hablamos de Martín Aldaz, el piloto local de la ciudad de Paraná. Larga desde el primer lugar. Primer cajón de partida, Iván. Efectivamente, uno de los grandes protagonistas que tiene la categoría. Una de las grandes ausencias este fin de semana es Juan Cruz Dappen. Quien peleó mano a mano el campeonato con Aldaz, entre otros. En la temporada pasada no está presente. Sí lo dice Aldaz. Quiere defender el 1. Y arrancó haciendo los deberes. Porque fue el único en sumar los primeros puntos oficiales del SP 1000. Quedándose con la clasificación. Fue el más rápido del sábado. Un minuto 25 segundos, 112 para el actual campeón de la categoría que larga desde la pole esta primera serie. Y atención entre ríos porque ya hay giro previo para la primera batería de la temporada 2023 del SP 1000 Nueva Generación. La primera fila que lo tiene justamente a la actual campeona Martín Aldaz junto al de Federal Martín Jacob largando desde el segundo cajón. Segunda fila para Claudio Frank junto a Milton Burali. En la tercera, Lorena Wellesneider junto a Leonardo Seifer. En la cuarta fila de partida, cajón número 7 para José Luis Oberti. Y Ariel Suárez que larga del cajón número 8, fila número 5 para Manuel Hernández. Mauro de Arrascada en la fila número 6 desde el puesto 11. Claudio Riffel, Juan Martínez y larga del cajón número 13. Los 13 protagonistas, Leonel Hernández del SP 1000 que se viene ya su primera batería. Así lo vemos en la imagen nosotros que nos lleva nuestro señor director, todos los protagonistas transitando el Curbón. Se viene la primera serie de la temporada 2023 aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná. El auto que maneja Alberto Salvador, el turco galeano, los lleva a todos. El auto de seguridad en esta temporada 2023. Están todos los protagonistas en la zona del retome para los que va a ser esta primera serie en instantes. Nada más, hacéis vueltas cuando vemos la Coupé también que está presente a cargo de Juan Martínez. Un modelo que se suma también al SP 1000 nueva generación en este 2023. Y esto es importante porque hace que la categoría que siempre hablamos que es federal, que tiene pilotos de distintos puntos, que tiene una gran cantidad de autos. El SP 1000 es la más numerosa que tiene hoy Aper. También es importante sumar distintas marcas, hacen al espectáculo. Ya los vemos transitando de un lado para el otro. Pero sí salgando Aldaz mucho más tranquilo en línea recta. Lo hace Martín Jacob. Se viene una linda batería en la primera del 2023. Aldaz Jacob es la primera fila de esta primera batería. Veremos lo que puede hacer Martín Aldaz, el campeón de la categoría, que quiere retener el 1 en este 2023 con un gran trabajo durante todo el verano con la motorización de Batata Andrigeri. Está en la zona detrás de los boxes, zona de la chicana. Martín Jacob de Federal larga desde la segunda colocación. Aparece el auto de Claudio Frank, también que larga desde el tercer lugar. Auto amarillo para Milton Burali. Cajón número 4 de partida. Se va terminando el giro previo. Se viene la primera serie de la jornada. Y es importante remarcar que en la previa de esta primera batería los autos lucen verdaderamente espectaculares. Muy buena presentación de los autos del SP 1000. Veremos si esto se puede llevar a cabo a lo largo de la temporada. A medida que vaya habiendo fricción en pista, ya están en recta principal. Acelera Aldaz. Se viene la primera batería, Santi. Crece la expectativa aquí en el Club de Volantes Entrerriano. Se crece la expectativa para usted también que está así del otro lado, pegado al monitor en esta mañana de domingo. Viviendo todo el automovilismo entrerriano en esta primera fecha de la temporada 2023. Atención, están todos los protagonistas en la recta principal. Se viene la primera serie. Es inminente en el inicio. Está Martín Aldaz. Está Martín Jaco, Claudio Fran, Milton Burali en las primeras filas. El semáforo en rojo que se va a encender en cualquier momento. Atención, se viene la primera serie. Ya está todo dicho. Todo en orden en la recta principal. Cartel en lo alto. Semáforo en rojo. Verde, 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 verde. En marcha la primera serie del estándar potenciado. También nueva generación. Son aquí en el club de volantes entrerrianos Aldaz adelante. Aldaz adelante, Martín Jaco segundo. Tercero aparece Claudio Fran. Cuarto lugar para Milton Burali. En los primeros metros transitan todos el Curbón. Ya van en busca del primer frenaje en la mañana. Está en marcha la primera serie del SP Mil Nueva Generación. Se lleva la imagen también el auto de Hernández. Un poco más atrás. Zona del frenaje va a aparecer Aldaz adelante. En los primeros metros dobla Burali también allí. Martín Aldaz está ganando. Martín Jaco es el segundo. Y no hay modificaciones en las primeras cuatro ubicaciones. Aldaz que se mantiene adelante. El segundo es Martín Jaco tercero. Claudio Fran. El cuarto es Milton Burali. Por ahora no hay cambios. Cuando vemos transitar ya toda la zona del retome. Ya estamos transitando esta primera vuelta del SP Mil, la primera batería. Así están dadas las cosas en estos primeros metros cuando Ariel Suárez intenta recuperarse desde atrás también e ir para adelante. Viene a la zona de la Chicana el auto de Martín Aldaz del piloto de Pananal de Federal que lo quiere correr curva y contracurva en la zona de la Chicana. Para esta primera vuelta de la primera serie del SP Mil Nueva Generación. Veremos qué puede hacer Claudio Fran, el piloto de Crespo. Por ahora la expectativa allí en el tercer lugar. Cuarto aparece Milton Burali. Es muy bueno el inicio de esta temporada también para Leonardo Seifer, el piloto de Viale, que viene allí expectante un poco más atrás. Lo propio hace también el doctor José Luis Oberti cuando hay trompo de la cupeta. Juan Martínez. Juan Martínez que ahora quiere recuperar y volver a pista. Primer giro de carrera. Transitan todos por recta principal. Aldaz está adelante segundo, Jacob. Es bueno y es interesante lo de Martín Jacob porque por ahora le puede seguir el ritmo al puntero. Puede haber lucha en esta primera vuelta de la carrera del SP Mil. Por ahora Jacob le sigue el ritmo de carrera a Martín Aldaz. Veremos si puede continuar en carrera Juan Martínez. Y ya vamos a estar atentos al lugar donde ha quedado ese auto. Si no tenemos auto de seguridad, lo cierto es que se viene Jacob. Jacob se viene Jacob sobre Martín Aldaz. Empieza a recortar la diferencia y el que se viene también ahora es Milton Burali en el cuarto lugar. Así es, cuando trabaja rescate para sacar el auto de Martínez. Tenemos peleando por la tercera ubicación entre Frank y Burali. Por un lado y por el otro. Burali buscando al tercero de la carrera. Aldaz que quiere hacer diferencias. Jacob que no lo deja por ahora. Es el único que le sigue el ritmo al puntero. Está ganando el campeón de la categoría. Viene en el descenso rumbo a la zona de la chicana. El auto que maneja Martín Aldaz. El piloto de la ciudad de Paraná. Segundo lugar para el de Federal. Martín Jaco tercero. Aparece por ahora. Se sostiene Claudio Frank el de Crespo. Veremos que puede hacer Milton Burali. Un poco más atrás también el piloto de la ciudad de La Picada. Así están dadas las cosas. Cuando ingresan en la olla para encarar nuevamente la recta principal. Gana Martín Aldaz. Se cumple la segunda vuelta de carrera. Dos de seis ya tenemos en esta mañana. Dos de seis. Pasa Aldaz. Pasa Jacob. La diferencia que era es de 676 en la vuelta anterior. Ahora es de 664. Muy parejo. Récord de vuelta para Martín Jaco. El escolta. Uno veinticinco. Cuatro veinticinco. Jacob va sobre Aldaz. Es el objetivo. El de Federal quiere ganar la batería. Apegre está en marcha. Automovilismo Provincial de Entre Ríos. Lleva adelante las series en esta mañana aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. Cuando Aldaz en la zona del rectón quiere hacer la diferencia con Martín Jaco. Pero lo sigue de cerca el piloto de la ciudad de Canto y Esperanza. El de Federal. Atención porque se viene Burali. Puede ser el nuevo tercero de la carrera. En cualquier momento ya lo tiene en la mira prácticamente a Claudio Frank. Oberti un poco más atrás. Lo intenta seguir a Seifer también. Vemos todos los protagonistas. Hernández quiere ir para adelante. Se lleva la imagen en la punta de la serie. Que cuando se va a la zona de boxe es uno de los autos precisamente. Ariel Suárez, máquina 53 en zona de boxe enseguida. Vamos a preguntarle a Nico. Pero va a Jacob. A Jacob casi se tira en la zona del descenso. Tiene que bloquear el campeón de la categoría Aldaz. Interesante segunda vuelta de la carrera. Jacob va sobre Aldaz. Tenía la puerta abierta Aldaz. Ya lo pudo acomodar rápidamente. La pudo cerrar porque sabe que tiene que defender. Si necesita el retrovisor para ver la figura del auto del piloto de Federal. Que viene allí a la expectativa. Siguiendolo muy de cerca en el segundo lugar. Pasan por la recta principal para cumplir con una nueva vuelta. Y ya han estirado la diferencia. Sacan un campo sobre el tercero por ahora. Que es Claudio Frank. Sigue ganando Martín Aldaz. Se está llevando a la primera serie de la mañana. Y Aldaz que ahora hace el récord de vuelta. Uno, 25, 375. 716 en décima sobre Jacob. Tiró una décima la diferencia. Pero no está nada dicho. A menos de un segundo entre el puntero y el escolta. La actual campeona adelante. Es interesante la lucha también. Entre el tercero. Estamos hablando de Claudio Frank. Junto al cuarto de la carrera. Milton Murali. También ahí está el espectáculo. Pero a más de ocho segundos de la punta. Cuando en la vuelta anterior, récord de vuelta inclusive para Martín Aldaz. Y cuando lo vemos a Burali, que es el nuevo tercero ahora. Es el nuevo tercero porque da cuenta de Claudio Frank. Hay nuevo tercero en esta serie. Gana Martín Aldaz. Y se empieza a escapar ahora visiblemente del auto de Martín Jacobo. Y visiblemente en otra de las rectas que tiene el autódromo de Paraná. Podemos ver que hace diferencia Martín Aldaz. Que abre la puerta seguramente utilizándolo a esto por las altas temperaturas que tenemos en esta primera hora de la mañana. En el autódromo del club de volantes entrerriano. Aldaz que quiere estirar diferencias. Van a ingresar en la olla. Luego en recta principal hay un nuevo tercero. Y es Milton Murali. Así están dadas las cosas. Somos Automovilismo Entrerriano. Si usted nos está mirando en vivo o en directo. Puede subir su historia al Instagram. Metiquetarnos. Arroba Automovilismo Entrerriano. Estamos en vivo. Aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. Cuando Berti se viene para adelante también. Avanza una colocación el doctor de Victoria. Todos avanzan, todos están en el clasificador. Cuando tenemos a pilotos que no han pasado en la primera vuelta. Es el caso de la máquina número 44 Schneider. Es el caso también de la máquina número 75. La coupecita que no pasó en la primera vuelta por recta. Principal son los dos abandonos que tenemos. Cuando ya están ingresando en la vuelta número 4. Récord de vuelta nuevamente para el actual campeón de la categoría. Así están dadas las cosas aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. En esta primera serie de la mañana la vivimos a través de Aper Automovilismo Provincial de Entre Ríos. A través de la imagen de todo el equipo Cense Producciones. Con esta primera batería de LSP 1000 Nueva Generación. Vuelta y fracción para que se termine. Está ganando Martín Aldaz que abre un poquito la puerta para refrigerarse un poquito. Para que entre algo de viento. Es alta la temperatura ya a esta hora de la mañana. Aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. Martín Jacob, el de Federal, lo va a ir a buscar hasta el final. Zona de la Chicana detrás de los boxes del Club de Volantes Centro Reano. Y la diferencia en el último paso por recta principal es de un segundo 84 milésimas. Fue cuatro décimas más rápido. Aldaz que Jacob en la última vuelta parece tener un poquito más. Aldaz en la primera media parte del circuito. En la última, la de la olla. Y el ingreso a la recta, Jacob parece descontar. Atención que se va a mostrar un cartel en cualquier momento en recta principal, Santi. Allí está la señal ética que le indica que comienzan a transitar ya la última vuelta. El último giro para Martín Aldaz. El último giro para Martín Jacob. El último giro también en una excelente serie para el de la picada. Milton Burali. Es bueno también lo de Claudio Frank. Lo de Overti más atrás, Seifert. La gente de Viale presente también aquí en el automovilismo entrerriano. Se termina la serie de no mediar inconvenientes. Este hombre, el campeón de la categoría, se la está llevando. Y volvió a ser cuatro décimas más rápido porque giró en 1.25.2 Aldaz. 1.25.6. Para Martín Jacob abre la puerta. Aldaz sabe que son los últimos metros. También es importante que sea una batería rápida. Porque son dos series del SP1000. Pero por ahora el actual campeón de la categoría se está asegurando un lugar en la primera fila de la final. Ya salió de la zona del chupete. Viene en el descenso para ir a la zona de la chicana del autódromo Ciudad de Paraná por última vez. Martín Aldaz, el piloto local, se está llevando la victoria. Aparece detrás de los boxeos en la chicana. Curva y contracurva precisamente para Aldaz que bloquea. Se le va de costado. De costado Aldaz, de costado Aldaz. Se fue de costado. Lo esquiva Yaco. Se va al pasto Yaco. Se va al pasto Yaco. Vamos a ver quién la ganta. Vamos a ver quién la gana. Atención, Yaco adelante de Aldaz. Increíble. Sobre el final va a ganar el de Federal. Va a ganar el de Federal. Martín Yaco se excedió. Bloqueó Martín Aldaz. Va a ganar Martín Yaco. Sobre el final se lleva la serie. Viene a la recta principal. Cae en la cuadriculada. Ganó. Ganó Martín Yaco, el de Federal. Sobre la última vuelta a metros de la cuadriculada. Se encuentra con la victoria en esta serie, Iván. Y el espectáculo que arrancó temprano. Ya en la primera batería de la mañana. Vemos espectáculo. Vemos sorpresas. Tenía que estar donde estaba Martín Yaco. Lo decíamos. Muy contundente también el hombre de Federal. Que el año pasado mostró que estaba para pelear con podios. Inclusive este año iba a ser candidato. Y Martín Yaco se queda con la primera batería de este 2023 para el SP1000. Impresionante final cuando parecía que era de Aldaz del actual campeón. Quedaban dos curvas. Martín Yaco, el de Federal, se la lleva. Ganó Martín Yaco. Segundo Martín Aldaz. Tercero Milton Burali. Cuarto Claudio Frank. Quinto Leonardo Seifer. Sexto José Luis Goberti. Séptimo Leonel Hernández. Emanuel Hernández. Claudio Riffel. Mauro de Rascada. Ariel Suárez. Abuelito Schneider y Juan Martínez. Fueron los protagonistas de esta serie. Resultado provisorio. Extraoficialmente. La victoria para Martín Yaco. Allí aparece el de Federal que se lleva la primera batería del año. Así es. Y récord de vuelta también que se lo quedó nada más y nada menos. Martín Aldaz. 1'25". 1'40", pero la batería fue para Martín Yaco, el de Federal, que queda con esta serie. ¿Qué serie que vivimos, Santi? Quedaban dos curvas para el final. Parecía que iba a ser de Aldaz, pero estaba ahí. Lo trató de esquivar. Yaco, que podía haber perdido todo. Cuando algún que otro problema puede llegar a tener, seguro lo Nico va a averiguar en zona de boxe. Seguramente están revisando el auto de Martín Aldaz. Alguna pérdida de aceite, me parece. Venía con algún inconveniente. Ya lo vamos a tener en un ratito nada más. Nosotros ahora nos vamos a una pausa con nuestros auspiciantes. Esperamos por la segunda batería. Con más información desde aquí, desde el Autódromo Ciudad de Paraná. Pausa y ya volvemos con las series en esta mañana. ¡Gracias! 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 El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con seguro CEL. De Ruz Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online. Seguro CEL. De Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí manor lubricantes. En más de 105 países, desarrollando aditivos lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol. Tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y contrata 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto de Ruz Seguros. Ruz Moto de Ruz Seguros. ¡Gracias! 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 la segunda batería del SP1000, que ya lo vemos transitando en este momento, a Guillermo Suárez, también a Schneider, también al Rafa Neiberg, los protagonistas que largan adelante en esta segunda batería del SP1000. Promesa de buen espectáculo en esta segunda serie, a continuación aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná, el agradecimiento a todos nuestros televidentes, muchísimos mensajes, comentarios ya a esta hora de la mañana, siguiendo la transmisión en vivo y en directo de lo que sucede aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná en esta temporada 2023, con nuevos desafíos, también toda la familia del automovilismo provincial, transmitiendo en vivo las series durante la mañana también, a través de la pantalla grande, a través de todo el trabajo del equipo Sense Producciones. Y una particularidad en esta primera fila, ambos son de Crespo, tanto el Rafa Neiberg, máquina número 3, como Gabriel Schneider, los dos Crespense que largan en la primera fila. Más atrás lo está haciendo el de Paraná, hablamos de Guillermo Suárez y el hombre del rincón de tradiciones, Víctor Hugo Fontana, larga desde la cuarta colocación, atentos vamos a estar a lo que va a suceder en esta serie, veremos lo que puede hacer Guillermo Suárez allí, detrás de Gabriel Schneider y si Gabriel Schneider lo puede seguir al Rafa Neiberg que larga desde el primer cajón de partida, uno de los animadores de la temporada pasada, Rafael Neiberg. Y así arranca también esta temporada, largando bien arriba, fue segundo ayer en la clasificación, se aseguró largar desde el primer cajón esta segunda batería. Sabemos que tanto Neiberg como Schneider van a ser protagonistas esta temporada, lo mismo busca el Guille Suárez cuando ya en cualquier momento ingresan en la olla recta principal, se viene la segunda batería, los dos de Crespo por ahora comandando la fila india, recordemos que el SP1000 es la más numerosa que tiene a Per. Atención, Entre Ríos se viene la segunda serie, aquí estamos en el club de volantes Entre Ríos, el ingreso precisamente a la olla que los deposita en la recta principal del autódromo Ciudad de Paraná, se va a ir acomodando Andrés Cabral también un poco más atrás, lo veíamos pasar por la imagen, está presente Sebastián Fontana, piloto de Viales, también con todo el equipo Cipel Sport en esta temporada 2023, vienen todos a la recta principal, hermosa imagen nos entrega nuestro señor director con el gran trabajo de Matías Siem, Andrés Brickman, de todo el equipo de Cense Producciones que ya vamos a ir mencionando en el transcurso de la transmisión, se viene la segunda serie. Y comienza cada uno a buscar su cajón, llega el Rafa Neider, llega también Gabriel Schneider, lo hace Guille Suárez, lo hace Fontana, todo buscando sus cajones, se viene la segunda batería. Atención, en cualquier momento se va a mostrar el cartel de 13 para que el semáforo en rojo se apague, ya está todo dicho, está todo en condiciones en la recta principal, hay cartel en la recta principal, el semáforo en rojo que se va a encender, verde, 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 en marcha está la segunda serie del estándar potenciado, mi nueva generación, rápido, adelante, Rafa Neider se cerró, viene en el segundo lugar Gabriel Schneider, más atrás aparece Guillermo Suárez, los tres de adelante que empiezan a hacer la diferencia sobre Víctor Hugo Fontana, que es el cuarto de la serie, transitan el currón, van a ir en busca del primer frenaje cuando Hugo Kemmerer completa al clasificador, más atrás en el fondo, Nahuel Albornoz también que está haciendo su debut en la categoría, zona del frenaje, zona del retome, bloquean todo, bloquea Jaime, más atrás y hay nuevo cuarto de carrera ya en este instante, precisamente nuevo cuarto, Daniel González que viene para adelante, viene, viene el piloto local de Paraná también en esta temporada 2023, está ganando Rafa Neider en esta primera vuelta. Espectacular maniobra, recién lo veíamos, nada más y nada menos la máquina número 50 por adentro en el retome, ahora en otra de las rectas que tiene el autódromo de Paraná, el Rafa Neider queriendo hacer diferencias, Schneider tratando de seguir el ritmo, el Guille Suárez en lo mismo por ahora, los tres primeros en una baldosa no se despegan y atención, porque el nuevo cuarto de la carrera también quiere seguir el ritmo de los punteros. Van a cumplir con la primera vuelta cuando vengan a la recta principal, van a ingresar en la zona de la olla, allí está Rafa Neider en esta temporada 2023, ahora con la motorización de la familia Turano en la ciudad de Victoria, recta principal para el Rafa Neider, para cumplir con la primera vuelta de esta segunda serie, lo quiere seguir Schneider, el otro piloto de la ciudad de Crespo, más atrás aparece el Guille Suárez, también el hombre de la ciudad de Paraná, pasan todos por la recta frente a nuestra cabina de transmisión, primera vuelta de esta serie que ya se cumple, está ganando Rafa Neider, se está llevando esta batería. Se está llevando la batería Rafa Neider, máquina número tres, el de Crespo que tiene 493 centésimas, de diferencia sobre Schneider, un segundo sobre Suárez, el cuarto González, quinto Fontana, en la sexta perrón en el séptimo Jaime, hasta ahora los siete primeros de la carrera, no se logra despejar, se arma un trencito, está interesante esta primera vuelta, primer giro del SP1000. Aparecen todos los protagonistas, cuando viene avanzando también Fontana, un poco más atrás, Hugo Kemmerer también, avanza en la carrera, lo propio intenta hacer también todos los protagonistas, cuando vienen a la punta de la serie, Rafael Neider, Schneider, aparece el auto que maneja Guillermo Suárez, el de Paraná, para cumplir con una nueva vuelta, cuando vengan a la zona de La Hoya, para ingresar en la recta principal, así están dadas las cosas aquí en el Club de Volantes Entre Rianos. Así es, cuando Perrones pudo con Germán Jaime, es el nuevo sexto de la carrera, lo vemos a todo transitar, cuando sale un auto despistado, enseguida vamos a ver de quién se trata Jaime, justamente con inconvenientes, perdiendo terreno, enseguida vamos a rectificarlo, ahora sí, trata de regresar, empieza a haber novedades, cuando están todos los autos transitando en recta principal. Pasaron por la recta principal, y yo me voy a la zona de boxes con Nicolás Araujo. Sandy. Sí, perfecto, Nico, te vemos, te escuchamos. Sí, perfecto, nos encontramos con Martín Aldaz, ganador de la primera ronda. Martín Yaco. Martín Soto, perdón. Estamos con él, que se siente haber ganado lo que fue la primera serie. Bueno, buenos días para vos, para toda la teleudiencia, la verdad una felicidad enorme, una serie en la que intenté correrlo a Martín Aldaz, hasta donde pude, y bueno, lamentablemente para él, se le desconectó una manguera del agua, y bueno, estuvimos ahí cerquita para poder pasarlo, tuve que esquivarlo por afuera, tuve que agarrar el pasto, porque el agua me hizo, me desestabilizó el auto, pero por suerte pudimos volver, y habíamos hecho una gran luz con el tercero y cuarto, que me permitió llegar primero a la bandera de cuadros. ¿Qué le puedes decir también a toda la gente que te viene a acompañar? No, no, eternamente agradecido, tanto a mi familia, a toda la gente federal, y de todos lados, que me hace el aguante por las redes sociales, me manda su mensaje, para todos ellos, este resultado parcial, y con la mejor expectativa para una nueva final. La verdad que bueno, merecido y felicitaciones. Muchas gracias, y como te dije, un saludo a toda la gente de federal, y enormemente agradecido a mi familia, y un abrazo enorme al cielo, a mi abuela, que se fue la semana pasada. Perfecto, un abrazo, hablando Martín. Gracias. Gracias Martín Yaco, hablando con Nicolás Araujo, allí también el ganador de la primera serie del SP1000, cuando nosotros llevamos la imagen a la pista, con lo que está dejando esta segunda serie, por ahora no cambia nada, adelante Rafael Neiberse, está quedando con la misma. Efectivamente, cuando ahora repasamos justamente, en la reiteración de imágenes, lo que mencionábamos, y veíamos, uno de los autos que despistaba, hace un ratito nada más, cuando vemos a otro de los protagonistas, en este momento, y marcha lenta, así que transitando, ingresando en recta principal, adelante Neiberse, la diferencia, me quedo con lo que marcaba recién, justamente Martín Yacob, problemas en lo que tiene que ver, la manguera de agua, entonces para Aldaz, eso lo hizo perder bastante, en lo que tuvo que ver con la primera batería, va, 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 tensión, van sobre el Guille Suárez, peleando también por la tercera ubicación. Pelean la tercera colocación, el que no pelea nada, es Rafael Neiberse, que empieza a estirar la diferencia adelante, se empieza a escapar, la figura del auto del piloto Crespense, sobre otro coterráneo, Lamos, de Gabriel Schneider, más atrás aparece el tercero de la carrera, también González, el Guille Suárez, que viene perdiendo algo de rendimiento, me parece, porque ya Víctor Hugo Fontana, lo tiene en la mira, el de Paraná. Así es, ahora hay lucha por la cuarta ubicación, por ahora Suárez, que puede aguantarlo, a Víctor Hugo Fontana, es muy bueno el trabajo de González, que ya está tercero, que largó desde el quinto cajón, está tercero, la máquina número 50, haciendo muy buen trabajo, en esta segunda batería, ahora es Víctor Hugo Fontana, el que intenta, ingresa en la olla, y en recta principal, quiere ser el nuevo cuarto, por ahora aguanta el local, aguanta el Guille Suárez. Vivimos la segunda serie, del SPM, nueva generación, cuando se viene Schneider, empieza a recortar la diferencia, al final de la recta principal, sobre Rafa Neiberg, que metió récord de vuelta, inclusive en la anterior, el piloto de la ciudad de Crespo, Rafa Neiberg, quiere ser protagonista, fundamental y principal, en esta temporada, 2023, está ganando la serie, Schneider segundo, González Suárez, que tiene que defenderse de Fontana, allí está planteada la lucha, cuando más atrás, va Fontana, va Fontana, va Fontana, cambió, cambia la cuarta colocación, ahora hablamos de Víctor Hugo Fontana, que da cuenta de Guillermo Suárez. Tenía mejor velocidad, en la recta, era hora del retome, tiró el auto por adentro, Fontana, para ser el nuevo cuarto de la carrera, buena maniobra, nada más y nada menos, de la máquina número 6. Poco a poco vamos, llegando al tramo final, de esta serie, la segunda del SPM, nueva generación, aparece Rafa Neiberg, que se está llevando la misma, se está quedando con el triunfo, en esta segunda serie, veremos si puede ser más rápida, que la que ganó Martín Yaco, la primera hace un ratito nada más, atendiendo al despiste también, cuando Guillermo Suárez quiere recuperarse, va Suárez, va Suárez, tremenda maniobra de Guillermo Suárez, Sí, 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 curva y contracurva para Guillermo Suárez, para recuperar la posición, con Víctor Hugo Fontana, no afloja Fontana, por arriba en el peralte, van a ingresar en la olla, para ingresar en la recta principal, cierra bien Guillermo Suárez, recupera el cuarto lugar, gana Rafael Neiberg, cuando ya todos, están transitando la última vuelta. Así es, y están dando el espectáculo, por la cuarta ubicación, Suárez y Fontana, Suárez recién, una gran maniobra, devolviendo gentilezas por afuera, luego le quedó la cuerda a Suárez, es cuarto, quinto, es Fontana, el de Feliciano, Neiberg, le sacan más diferencias, 1, 2, 43, fue tres décimas más rápidas, en la última, Rafa Neiberg, que tiene el récord de vuelta, 1, 26, 113, y que transita los últimos metros, de esta segunda serie del SP1000. Y de no mediar inconvenientes, se encamina para hacerla más rápida, esta segunda batería, con Rafa Neiberg, que va a venir por última vez, en el descenso, a la zona de la Chicana, cuando va Fontana, nuevamente, a la casa de Guillermo Suárez, Fontana, se lo pone a la par, el auto, el piloto de San José, de Feliciano, el de Paraná, rápido, inteligente, Suárez se cierra adelante, linda lucha, hasta el final Iván. Parecía que había un lugarcito, quiere poner el auto Fontana, pero Suárez se cierra bien la marcha, impidiéndolo, ahora transitando los últimos metros, el Rafa Neiberg, y una victoria importante, veremos si la alcanza o no, para hacer la batería más rápida, pero cumple el de Crespo, 1-2 para Crespo, Neiberg y Schneider, son los dos primeros, que ingresan en recta principal, para cerrar esta segunda batería. Cae la cuadriculada en la recta principal, va a ganar, ganó, ganó Rafael Neiberg en la segunda serie, del SP1000 Nueva Generación, aquí en el Club de Volantes Centro Rianos, se fue la segunda serie, Neiberg, Schneider y González, los tres del podio, de este segundo parcial, de la jornada, en esta primera fecha de la temporada 2023. Y te cuento que por un segundo, y casi dos décimas, la batería más rápida fue esta, fue la segunda, ocho minutos, 41 segundos, 957 centésimas, sobre ocho minutos, 43, 135, de la ganada por Jacob, primera fila, extraoficialmente, larga el Rafa Neiberg y Martín Jacob, así terminó igual, lo que fue esta segunda batería del SP1000. Ganó Rafael Neiberg, segundo Gabriel Schneider, tercero Daniel González, cuarto terminó Guillermo Suárez, quinto Víctor Hugo Fontana, sexto Raúl Gauchat, en su debut en esta categoría, en su regreso al automovilismo también. Federico Perrone terminó séptimo, octavo Andrés Cabral, noveno Manuel Fontana, décimo Germán Jaime, completaron Sebastián Fontana, Hugo Kemmerer, Nahuel Albornoz, y Edgar Cardoso, que lamentablemente no puede ser de la partida, en este día domingo. Cerramos esta segunda serie, de esta manera nosotros, y lo que va a ser la final, Iván, pasadito el mediodía, seguramente para el SP1000, nueva generación, a partir de las 14.30, será la última final de la tarde, que tendrá que correr esta categoría. La última de la tarde, la primera de la temporada para el SP1000, deja buenas expectativas, lo deseamos extraoficialmente, el Rafa Neiberg, largando desde el primer cajón, el segundo será para Martín Jacob, la primera fila, la segunda, por ejemplo, lo tendrá Martín Aldaza, la actual campeón, largando desde la cuarta ubicación, porque el que larga tercero, será el Gaby Schneider, se viene una muy linda final del SP1000, será la última de la tarde, la primera de esta temporada 2023. Nosotros con esta imagen, nos vamos a ir a una nueva pausa, en un ratito continuamos, con nuestra transmisión, porque se viene, lo que va a ser la serie única, del TC Pista entrerriano, aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná, nos vamos a una pausa, y ya volvemos, con más automovilismo entrerriano. ¡Gracias! 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 Para los diferentes momentos, que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural, tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural, ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra, brinda eficiencia y transparencia al mercado, a través del corretaje de cereales y la logística. Gepian, acerca a sus clientes, las mejores oportunidades, para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas, nuevas y usadas. Red Rural, estamos listos, para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red, en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos, Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo, y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell, de Ruz Seguros. Asesorate con un productor, o cotiza y contrata, 100% online. SeguroCell, de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes, en más de 105 países, desarrollando aditivos lubricantes y grasas, con la más alta calidad contra el desgaste. Manol, tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá, elegí la cobertura, y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto, al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto 100% online. Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural. Tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. GEPIAN. Acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. Segurocel de Ruz Seguros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, sí, buenas tardes. Bueno, es algo de que heredé de pibito y es una pasión para mí, así que mientras el cuerpito dé, vamos a seguir. ¿En qué año o a qué edad, mejor dicho, empezó a correr, se acuerda? Y bueno, yo 14, 15 años ahí, hice una carrera con un descargo y después me dediqué más al motociclismo hasta los 17. Ahí sí ya me dediqué todo el automovilismo hasta ahora. ¿Y hay algún año después de que arrancó que no haya corrido, aunque sea alguna carrera? Sí, sí, hubo un parate en el 76, fino al 76. Pues ahí me puse, adquirí una fábrica de silenciadores, esas cosas. Bueno, me llevó todo el tiempo. Ahí estuve parado como, casi como 8 años más o menos. Y ahí comenzamos nuevamente y después, bueno, estuve parado también del 2001, 2002 al 2010. El TCP está entrerriano. ¿Es esa categoría que uno disfruta volver de vez en cuando? ¿O por ahí, si tuviera otro auto, correría en otra categoría? Sí, no, no, esto lamentablemente sea para mí. Son autos muy grandes, muy pesados. Se necesitan muchos mecánicos de primera. Hoy acá todos los autos, los compañeros nuestros, son todos autos de primerísima línea. Y bueno, yo ya en esas condiciones, yo ya directamente creo que las que haya acá en Paraná y si el auto está, vendremos a divertirnos. Pero estoy en los proyectos con un Fórmula, de Fórmula Renault Entre Riana, y que creo que en un mes o 45 días ya vamos a estar participando. O sea que con 71 años sigue soñando con subirse a un nuevo auto de carrera, ya manejado Fórmula, me imagino. Sí, sí, anduve mucho tiempo en Fórmula. Estaba así que en la época, que yo siempre digo, la época buena mía, 75, 76, estuve con Fórmula 1, que eran los motores, los monopostos, que después desaparecieron, pero eran como, yo tenía motor Tornado, estaban los Chololet y los Falcon, los Ford, y eran, corríamos las 500 millas, todo eso, que eran motores que andaban cerca de los 350, 400 caballos. Y bueno, en esa categoría anduvimos dos o tres años, después volví en el 80, por ahí, y esas eran realmente, eran autos que andaban muy fuertes, pero bueno, fue desapareciendo y ahora estamos en esto. Y bueno, armaré un formulista, que era un Fórmula, tenía yo un Berta Fórmula 2, un MK3, así que ahí estoy aplicando el motor de la categoría esta, y así que vamos a divertirnos. Algo un poco más dócil, ¿no? Se entiende, ¿no? Bueno, Raymundo, ¿cuáles son las expectativas para este fin de semana? No, acá con respecto a los compañeros andan todos muy fuertes, no tenemos ninguna, así, chance, pero lo importante, bueno, que podamos largar, que yo creo que ya sí, porque ahora en la clasificación rompí nuevamente la, digamos, la parrilla inferior del puente trasero, la B, y que duró una vuelta nomás, pues ya se había roto en el entrenamiento, así que ahora, bueno, nos desarmaremos y arreglaremos todo bien para mañana. Y yo creo que ya directamente, bueno, la final ya vamos, así que lo importante, cuando uno viene a un evento de estos deportivos, es largar la final. Claro, sin duda. Bueno, muchísima suerte y un verdadero placer volvernos a encontrar como casi cada vez que venimos a Paraná, así que un gusto con eso y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes por esta nota y un saludo para todos y esperemos que salga todo bien mañana. Raymundo Patat. Bien, allí estaba Raymundo Patat, se viene la serie única del TC Pista, esta es la grilla de partida. Juan Farabelo larga desde la pole, el actual campeón de la categoría, largando desde la primera ubicación, junto a Mariano Moiner, que larga desde el cajón número 12, Jamel Dubs, larga en la tercera ubicación, máquina número 6, cuarto. Roberto Maín, quinto, Lara Sebastián Almada, larga sexto. Quien hablaba recién, Raymundo Patat, con la máquina número 16, cierra esta grilla de partida desde el séptimo cajón. Walter Bianchini con la máquina 131. Bien, se viene lo que va a hacer esta serie única para el TC Pista, entre reanos aquí en el club de lantes de entre reanos. Ratificamos la grilla de partida, ¿no? Está Roberto Maín, larga primero, segundo, larga Mariano Moiner. Va a estar largando un poco más atrás, Jamil Dubs. Juan Manuel Farabelo larga cuarto, quinto, Sebastián Almada. Sexto, Walter Bianchini. Séptimo, Roberto Patat en la grilla de partida del TC Pista, entre reanos. Allí está la diabla de María Grande. Aparece Roberto Maín, la figura del piloto Río Uruguay Seguros en la recta principal. Está también Mariano Moiner en la primera fila. Se viene la serie única para el TC Pista, entre reanos. Aquí en el autódromo del club de volantes, entre reanos. No están todos los protagonistas, ya está todo en orden en la recta principal. El público que se va sobre el paredón de la calle de boxe, el semáforo en rojo que ya pasó a verde. Se pone en marcha la serie única del TC Pista, entre reanos. Va adelante, adelante rápidamente. Mariano Moiner cuando se cierra abajo en el peralte. El auto de Roberto Maín sobre Yamil Dupe. Por arriba va Almada, ahora quiere ser el nuevo tercero. Es tercero, es tercero el de Basavilbaso. Sebastián Almada bloquea, ahora se mete por adentro. Yamil Dupe de Lucas González. Sensacional inicio de esta serie única para el TC Pista, entre reanos. Adelante. Mariano Moiner, de María Grande. Segundo, Roberto Maín, también de María Grande. Tercero el de Basavilbaso. Aparece Sebastián Almada cuando va para adelante el campeón de la categoría. También cierra el clasificador Raimundo Patate en su regreso al TC Pista, entre reanos. Vienen a la chicana. Están todos los protagonistas en el descenso. Por primera vez el cuarto de la carrera es Yamil Dupe. Quinto aparece Juan Manuel Farabelo. Este hombre que vino invitado este fin de semana de manera especial para pintar el uno en esta temporada 2023. E ingresan todos a recta principal. Primer giro de la competencia para el TC Pista, entre reanos. Lindo arranque, lindo comienzo. El Cebo Almada con grandes maniobras para ser el nuevo tercero. Cuando vemos con algún inconveniente, me parece, el actual campeón de la categoría. Con inconvenientes neumáticos, delantero, derecho. Veremos si se confirma para el de María Grande. Es Walter Bianchini, me parece, el que viene con inconvenientes. Algún venteo para el auto de María Grande, del piloto maria grandense, Bianchini. Veremos si puede seguir en esta serie. Lo cierto es que está ganando Mariano Moyne, el piloto de María Grande. Segundo lugar para Roberto Maín, tercero. Muy buena serie por ahora para Sebastián Almada, el piloto de Basavil Basso. Cuarto aparece Yamil Dupe, el de Lucas González. Quinto lugar para el campeón de la categoría. Hablamos de Juan Manuel Farabelo con un Ford Falcon del equipo de la familia. Maín, van a ingresar en la recta principal para cumplir con la segunda vuelta de esta serie. Segundo giro de esta serie única para el TC Pista. Y espectacular, ahora volvemos a ver la largada, cómo se cerraba y cambiaba el radio de giro. Yamil Dupe ahí lo encontraba, nada más y nada menos que a Roberto Maín. Casi quedan fuera de carrera, pero siguen en competencia. No pasó nada. Excelente comienzo de carrera, se mueve la dos. Ahora a la hora de doblar, Mariano Moyner está adelante. Con el récord de vuelta, 56, 7, 68. Interesante comienzo cuando tenemos que decir que están utilizando la variante más corta que tiene el autódromo de Paraná. Y el que viene encendido, Juan Manuel Farabelo, ya dio cuenta de Yamil Dupe para hacer el nuevo cuarto de la carrera. Le está sacando todo el jugo al Ford Falcon de la familia Maínez. Lo que viene, bloquea, viene al límite Farabelo y va para adelante. Ya lo pone en la mira a Sebastián Almada. Tremendo lo del campeón de la categoría. Recordemos que el auto que está corriendo, Farabelo, ese que utilizaba la temporada pasada, nada más y nada menos, que la dama que tenía la categoría, Geraldín Barroso, que seguramente volverá en esta temporada. Farabelo no quería dejar ese auto parado, quería lucir el uno. Lo está haciendo, está dando el espectáculo. Cuando recién veíamos que perdía alguna colocación, Yamil Dupe perdió con Farabelo primero y también pierde ahora con Walter Bianchini. Cuando Roberto Maín se intenta acercar al auto de Mariano Moyner, me parece que se va a la zona de boxes Yamil Dupe, el de Lucas González. Voy a ir con vos, Nico, para conocer trabajos en el auto de Yamil Dupe en la zona de boxes, Nico. Bueno, ya lo vamos a tener a Nicolás Araujo allí cuando hay trabajos en el auto del piloto de Lucas González. Veremos si puede continuar en carrera o no. Se viene Roberto Maín sobre el auto de Mariano Moyner, Iván. Récord de vuelta para el escolta que está a 900 del puntero en el último paso por recta principal, 56. 4.46 para Roberto Maín, la Chevy Roja se viene para adelante. Y el que se viene también es Farabelo. Mínima diferencia sobre el tercero de esta serie. Hablamos de Sebastián Almada, el de Basavil Basso, cuando pasaron por la recta principal. Todos los protagonistas del TC, pista entre reno, cerrando una nueva vuelta. Bianchini, Dupe, Raimundo Patata siguen trabajando en el auto de Yamil Dupe. Me parece que no va a poder seguir en carrera. Abandono de la carrera, se baja el piloto, recién veíamos cómo empujaban el auto. Sigue con algún que otro problema el auto de Bianchini, pero sigue en carrera. Por ahora esto lo deja Quinton, el clasificador, el que viene rápido Maín. Recortó una décima más, está 7.72 del puntero en la última vuelta. 56.7 para Moines, 56.5 para Maín. Se viene la Chevy Roja que quiere ir en busca de la punta. Cada vez falta menos para que se termine vuelta y fraccione. Le queda el de María Grande. Hablamos de Mariano Moines que ingresa en la recta principal en este momento. Y se le muestra el cartel que le indica que está transitando la última vuelta. Último giro para Mariano Moines cuando pasó por la recta principal. Último 2.200 metros atendiendo que están utilizando el trazado número 3, el más corto que tiene el club de volantes entrerriano. Y hace una pequeña diferencia, aceleró en la vuelta anterior a la Dodge. Tenemos que decir que hace una décima más a 900. Quedó ahora Roberto Maín, 56.3 para quien está ganando la carrera, 56.5 para Maín. Están transitando la zona del misterio. Ahora se viene el final de la serie de la batería para el TC Pista entrerriano. Y está cumpliendo el subcampeón de la categoría, Mariano Moines. Transitando los últimos metros, viene rumbo a la cuadriculada. Zona de la chicana para Mariano Moines para ingresar en la olla por última vez. Para ver la cuadriculada que lo está esperando en la recta principal. Va a ser victoria para el de María Grande. Seguido por otro María Grandense. Va a ganar Moines. Ganó. Ganó Mariano Moines. La serie única del TC Pista entrerriano. Segundo lugar para Roberto Maín. Tercero termina Sebastián Almada. Cuarto, vela cuadriculada. Juan Manuel Farabelo. Se fue la serie única del TC Pista aquí en el autódromo del Club de Volantes entrerrianos. Se terminó, recordó bastante. Roberto Maín en la última. Terminó a seis décimas. Pero el ganador es Mariano Moines como figura en pantalla. 5 minutos 38 segundos. 2.86 para el ganador Mariano Moines. Segundo Roberto Maín. Tercero Sebastián Almada. Cuarto terminó Juan Manuel Farabelo. Quinto Walter Biencini. Sexto Roberto Raimundo Patat. Séptimo lugar para Yamil Dup que lamentablemente debió hacer abandono por problemas mecánicos en esta serie única del TC Pista que tendrá su final también pasado el mediodía. Y ahí vemos nuevamente la reiteración. Como nada más y nada menos cerraba la marcha Dup. Venía también Maí. Casi se lo encuentra. Por suerte no pasó nada. Se terminó esta serie única del TC Pista entrerriano. Ahora quedará ver la final. Demostraron tanto Roberto Maín que quedó la escolta y Mariano Moines que están para pelear. Que puede ser para cualquier auto muy parejo. Ojo con Farabelo también que ha demostrado un buen ritmo lo de Almadas para aplaudir. Excelente comienzo de la carrera. Largó quinto y terminó tercero. Buen trabajo para el de Basá Bilbaso. Cerramos esta serie única del TC Pista entrerriano. Nosotros aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná a través del canal de YouTube de Automovilismo entrerriano. A través de AED, la Asociación Entrerriano de Telecomunicaciones. El agradecimiento a todos nuestros televidentes que nos dejan su comentario. También a la familia del automovilismo provincial que está aquí en el Autódromo también acompañándonos este fin de semana. Y eso es lo que queremos. Como vemos en pantalla también gente disfrutando. Un gasebo disfrutando de esta mañana de Automovilismo entrerriano. De Aper aquí en el Autódromo de Paraná. Hay gente que también está a través de YouTube viendo la transmisión en vivo. El saludo para Sebastián Barrios que dice grande Martín Choviejo no más. Buen día, feliz domingo para todos. Saludos desde Federal Entre Ríos. Acá siendo el aguante a Martín Jacob. Máquina número 47. René Omar Velázquez también dice que grande Martín está del otro lado. Le pedimos a la gente que nos deje que un mensajito a través de la transmisión lo leemos al aire. Así que nos cuenten desde dónde nos están mirando en esta primera fecha de Aper y el público que sigue llegando, Santi. Sin dudas en el talud esperando, viendo el retome allí. Lugar privilegiado para nuestro público aquí en el Autódromo de Ciudad de Paraná. Y con esta imagen nosotros nos vamos a ir a una nueva pausa en esta mañana de domingo aquí en el Autódromo de Ciudad de Paraná. En un ratito regresamos para continuar con nuestra transmisión. En un ratito estaremos con la continuidad de lo que va a ser seguramente un resumen de la final del sábado para la Fórmula 3. Entrar en la pausa y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural. Tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. GEPIAN acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Bien, muchísimas gracias. Estamos de regreso en el autódromo del Club de Volantes y Entre Rianos. Con esta imagen nosotros nos vamos a ir a la zona de boxes para escuchar, ver la palabra del ganador de la segunda serie del estándar potenciado en mil nueva generación, Rafael Nebert. Vamos con vos, Nico. Te escuchamos, te vemos. Bueno, Rafael, primero que nada, felicitarte por el triunfo. ¿Y qué le podés decir a toda la gente que te vino a acompañar? Bueno, ante todo, buenos días. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Ya pudimos girar la primera serie, así que pudimos quedar adelante. Esperemos la final a ver cómo se comporta más el auto, que con el calor va a ser más calor al mediodía. Esperemos mantenernos en el ritmo y que sea un buen espectáculo para la gente. Hablabas recién de cómo se puede llegar a comportar el auto en lo que es la parte de la carrera en la final. ¿Cómo sentiste vos que se comportó el auto en este momento? Unos toquecitos hicieron los chicos. Creo que la mejor forma que va el auto es la que tenemos ahora. Creería que no vamos a tocar más nada para la final. Así que esperemos mantenernos, como te decía, en el ritmo, que no se caiga tanto el auto. Y bueno, esperar a ver qué es lo que tienen los otros chicos también, que andan muy rápido. La última pregunta, ¿cómo te preparás mentalmente para lo que es esta parte de la final? Sí, bueno, ahí estamos con toda la familia, los amigos, el aliento de todo, digamos. Y hay que estar tranquilos. La carrera es larga, el campeonato recién empieza. Va a ser mucho calor, así que esperemos que hay que estar tranquilos arriba del auto. Tratar de no desgastarse uno tampoco. Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias. Santi, ahí vamos luego con ustedes. Gracias, Nico. La palabra de Rafael Naivert, el piloto Crespense, ganador de la segunda serie del SP1000 Nueva Generación. Cuando nosotros vemos en imágenes el entrenamiento en estos momentos de la Fórmula 3 entrerriana, atendiendo a que irá a su final. El final también pasado el mediodía aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná. Pero antes que nada, Iván, hay que repasar también en un ratito lo que ha dejado ayer precisamente la primera final de la temporada de la Fórmula 3 entrerriana. Efectivamente, como bien marcás, Santi se llevó a cabo la primera final. Recordemos que la Fórmula 3 entrerriana disputa dos finales por fecha. Fecha 1 y fecha 2 son dos finales por evento, por fin de semana. Y ayer la Fórmula 3 entrerriana tuvo su participación en lo que fue la grilla de partida que lo tenía alargando desde la pole a Ignacio Villas, al piloto correntino, junto a Matute Yucid, el subcampeón de la categoría, desde el tercer cajón lo hacía el de Concordia. Gabriel Lugrín junto a Valentín Coffey, el de San José, se ponía en marcha con estas cuatro primeras colocaciones que repasábamos. Quinto alargaba Gabriel Dalprá, sexto lo hacía Mayro Herrera, séptimo, por ejemplo, David Agustín Melgar, y se ponía en marcha la carrera que en principio tenía Ignacio Vila alargando desde la pole. Como vemos, una gran cantidad de autos para lo que es esta Fórmula 3 entrerriana, 14 protagonistas en el debut de la temporada. Me parece que es un muy buen número inicial para este 2023. Cuando a Mariano Fornazari se le ponía todo de costado, el auto bloqueaba el frenaje en la zona de la Chicana, del Autódromo Ciudad de Paraná. Así se daba la primera vuelta de esta final sabatina, la primera de la temporada para la Fórmula 3 entrerriana. Agradecemos el trabajo titánico de todo el equipo de Censes Producciones para registrar las imágenes ayer sábado de lo que era esta primera final del fin de semana, cuando Matías Yusit lograba la primera posición, superando al correntino Ignacio Vila, de un muy buen fin de semana también en lo que viene siendo hasta ahora su incursión en esta temporada 2023. El de Goya se tenía que guardar en el segundo lugar y el piloto local, Matías Yusit, adelante, se iba a defender hasta el final en lo que era esta primera fecha. Una carrera con muy buenas maniobras. Veíamos la de Yusit, que era la maniobra del sábado, teniendo en cuenta que era la única final y puesta en pista en carreras que se ponía en la jornada sabatina aquí en el Autódromo del Club de Volantes Centrarrianos. Con esta maniobra, Matute Yusit conseguía la victoria, cuando ahora vemos, por ejemplo, otra de las grandes maniobras que tuvimos peleando por los distintos puestos. En este caso era Fulini, que podía pasar al auto de Nahuel Menaglia, auto azul, auto número 8, para ganar una colocación. Esta fue otra de las grandes batallas que tuvo la carrera de ayer sábado. Mayru Herrera, nada más y nada menos, la pilota municionera, defendiendo a usted Mariano Fornazari, un Mariano Fornazari que luego del inconveniente en el primer giro de la carrera tenía que avanzar y así lo hizo, mostrando su talento, mostrando quién ha sido, por ejemplo, campeón de la fórmula entrerriana. El gran avance con grandes maniobras, esta es una de ellas. Por adentro, antes del ingreso a la olla, antes de la chicana, Mariano Fornazari ganaba colocaciones. En una carrera que tuvo, por ejemplo, el abandono. En el primer giro de David Agustín Melgar y también de Juan Manuel Percara en las primeras vueltas de carrera, por problemas en la caja, la cuarta marcha no entraba para el de Chajarí. Ahora, por ejemplo, vemos a Jorge Mario Tipec, otro de los de Chajarí que hizo su debut este fin de semana. El debut de Jorge Mario Tipec, el equipo Tipec Competición presente en esta temporada en la Fórmula 13 en terreno, arrancando su año. Hoy tendremos la final también pasado el mediodía con Matías Yucid, que veíamos cómo se defendía delante de la lucha con Ignacio Vilas, cada vez más cerca, que lo fue a buscar hasta el final. Así es, cuando parecía que Yucid iba a ser tranquilo el final con problemas. En la última vuelta apareció una falla, Vilas se tiró en la olla por afuera, intentó, se pusieron los autos a la par, pero tuvo mejor aceleración. Matute Yucid, que arranca ganando la temporada de la Fórmula 13 en la Riana. Victoria para Matías Yucid, segundo terminó Ignacio Vilas, tercero Valentín Cofí, cuarto Mariano Fornasari, quinto Gabriel Dalpras, sexto lugar para Mario Herrera, séptimo Nahuel Menagli, octavo Jorge Mario Tipec, noveno de Berlán Bouglia, que venía bien, había alargado desde el fondo, estaba en el cuarto lugar, luego un neumático lo hizo retrasarse mucho. Completamos el clasificador con Agustín Furin y Juan Manuel Percara, Lucas Sol Ariaga, Gabriel Lugrín y David Melgar, lo que fue la primera final del fin de semana para la Fórmula 3. Recordamos que hoy largan esta segunda final, teniendo en cuenta la segunda mejor vuelta de la clasificación de ayer sábado. En un ratito vamos a repasar cómo quedó la clasificación para lo que va a ser la carrera de hoy. La del domingo, ahora están entrenando. Este es el entrenamiento único del domingo por la mañana que tiene la Fórmula 3 entrerriana, el más rápido es el de Concordia. Gabriel Lugrín, que por ahora gira en 1'9905, muy buen tiempo, tiempo de clasificación para Lugrín, que es el más rápido en pista y a tener atención y estar atentos a pequeñas cuestiones que marcábamos recién. Lo de Berlán Bouglia, en un fin de semana que arrancó siendo el dueño de los entrenamientos, lamentablemente empezó a fallar, no pudo clasificar de buena manera, largó último la final de ayer, venía cuarto, ganando muchas colocaciones y una goma, lo hizo perder todo, pero Lugrín seguramente será protagonista alargando del fondo hoy. Lo de Lugrín, también el de Concordia, de buena clasificación, ayer en la final inconveniente. En la largada, lo hizo perder muchísimo, lo hizo quedar fuera de la carrera y seguramente será otro de los protagonistas que tendrá la final dominical. Estaremos atentos a lo que va a ser la final, también a lo que puede hacer Gabriel Dalprá, obviamente en la final, pasadito al mediodía, el piloto de Chajarí, excelente, el diseño, el auto del equipo de la familia Greenover, ¿no? Efectivamente, uno de los autos más lindos también de la divisional, cuando en los entrenamientos sigue comandando Gabriel Lugrín, segundo está Matías Yusit, el subcampeón de la categoría que tiene como objetivo claro y puesto esta temporada, pelear por el campeonato, ir por el uno. Mariano Fornazari está tercero en los entrenamientos a 281, cuarto Gabriel Dalprá, el chajaré 357, quinto Tachuela, Cofía 434, sexto Tiberl, Lamboglia 455, impresionante la paridad de esta fórmula 3 centrarriana, séptimo David Agustín Melgar en su debut a 476, octavo lo tenemos a Juan Manuel Percarac, a 525, lo tenemos en el puesto número 9, a Mario Herrera 956, ahora cae David Agustín Melgar al puesto 10, a 998, hay cambios en este entrenamiento que tiene a 10 autos en un segundo y a 8 autos en medio segundo, impresionante la paridad de la fórmula 3 centrarriana. Bien, cuando trabaja el equipo Muff Racing en uno de los autos de la familia Cofí, nosotros nos vamos a ir a hacer una nueva pausa, vamos a cerrar este bloque con el resumen de la fórmula 3 centrarriana y en un ratito estaremos de regreso para continuar con nuestra transmisión, nos queda mucho todavía por delante en esta mañana, ya se viene lo que va a ser también la continuidad con la serie única para el TS850 en algún instante nada más. Hacemos la pausa y agradecemos a nuestros auspiciantes que nos están acompañando en esta temporada 2023. Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan, existe Red Rural, tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado a través del corretaje de cereales y la logística. Gepian acerca a sus clientes las mejores oportunidades para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes en más de 105 países desarrollando aditivos, lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol, tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera y de la manera más simple. Ruz Moto cotiza, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto 100% online. ¡Suscríbete! 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 El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotiza y contrata 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Manol. Tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto 100% online. Para los diferentes momentos que los desafíos productivos te presentan. Existe Red Rural. Tres empresas que están a la altura de las circunstancias. La Rural ofrece asesoramiento, insumos y acopio de cereales. JB Agra brinda eficiencia y transparencia al mercado. A través del corretaje de cereales y la logística. Gepian acerca a sus clientes las mejores oportunidades. Para la compra de maquinarias y herramientas agrícolas nuevas y usadas. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Strobel, Bobril, San Salvador, Rosario del Tala. El celular es mi herramienta de trabajo. Y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o cotizá y contratá 100% online. SeguroCell de Ruz Seguros. Es el momento de cuidar al máximo tu vehículo. Elegí Manol Lubricantes. En más de 105 países desarrollando aditivos lubricantes y grasas con la más alta calidad contra el desgaste. Manol. Tecnología alemana al cuidado de tu motor. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá. Elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto 100% online. Estamos de regreso en el autódromo Ciudad de Paraná para seguir junto a todo nuestro automovilismo entrerriano viviendo las series en esta mañana. Ya se viene el TESI 850. Crece la expectativa también por la categoría espectáculo de nuestra provincia. Atención, eh. Atención porque hay uno de los autos que ha quedado detenido allá detrás o están probando seguramente algo en el inicio. Veremos si puede ser Néstor Guerrero de la partida. El piloto de la ciudad de Victoria. Está detenido el auto de Guerrero. Veremos si podrá ser o no de la partida en esta serie del TESI 850. Serie única que se viene a continuación con energías renovadas. Podemos decir el TESI 850 con expectativas renovadas. Con un parque que se ha incrementado con un gran trabajo de toda su dirigencia, de los pilotos, de los equipos que están presentes para el inicio de este 2023. Se viene la serie única, Nico. Ya en instante nada más. Nicolás Araujo será el encargado de tener todas las alternativas allí en la zona de boxes. Iván Artigues junto con nosotros aquí en nuestra cabina de transmisión. Para llevar los comentarios en este mediodía, ya casi de domingo, aquí en el Autódromo Ciudad de Paraná. ¿Cómo estamos, Iván? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Sí, esperando siempre de la 850 que nos dé un gran espectáculo. Sabemos que el 850 es uno de los puntos fuertes que tiene el automovilismo entrerriano que presenta PER. El 850 es la que siempre decimos que te devuelve la entrada. Porque el espectáculo está asegurado y más que nunca con este parque, ¿no? 15 máquinas presentes para esta primera fecha de la temporada. Una categoría que el año pasado tal vez sufrió el parque. Bueno, arrancar con 15 máquinas y seguramente ir recuperando algunas más a lo largo del año. Habla de un buen presente de este TC 850 que, como lo decíamos recién, siempre entrega buenos espectáculos. Que tiene mucha paridad cuando ahora tratan de poner en marcha la máquina número 13. Ya se pone en marcha y va a poder ser de la partida nada más y nada menos Néstor Guerrero que partirá desde el cajón número 11. Allí está Guerrero, vendrá a la recta principal para acomodarse también en su respectivo cajón de partida. Esta es la imagen que nos entrega nuestro señor director. La panorámica de la recta principal del Autódromo Ciudad de Paraná. Ya se acomodó el piloto de la Clarita que está regresando este fin de semana al TC 850. Hablamos de Alejandro Daniel Cisnero que hace su regreso a la categoría y está alargando desde la primera colocación. Cisnero está un poco más atrás también acomodado. Lucianito Sendróz están en todos los protagonistas cuando Guerrero viene para acomodarse también. Viene Guerrero para poder ser de la partida. Arrancó el auto. Esto es el debut de Gonzalo Salas, por ejemplo, este fin de semana dentro del 850. Y recordemos también Santi que se ha incorporado para esta temporada 2023 el 1300 también, el motor 1300 que va a estar presente, que ya lo ha hecho el año pasado a modo de prueba y que se reafirma en el comienzo de esta temporada aquí en el Club de Volantes Centrarrianos. Así que es todo un cambio. Esto también hace que el parque sea mejor para esta 850 que podemos ver una linda fila india para esta serie única que se viene en instantes. Sin lugar a dudas un tiempo de transición todavía para el T1850 en cuanto a su motorización. Ya desde hace un tiempo se ha encarado también a la motorización 1.3 que ha renovado y ha revivido de alguna manera a más de un piloto para poder regresar a esta categoría. Allí están cada uno de los animadores, son 15, lo decía Iván, los protagonistas presentes en esta fecha. A tan solo uno estuvimos, Iván, de tener dos series para el T1850 en esta primera fecha del año. Efectivamente, con un auto más, dos series para el 850. Que no quiero tirar fe de ratas, pero me parece que el año pasado, no sé si tuve alguna fecha con dos series, me parece que la mayoría o todas fueron con una sola batería. Es bueno que en esta temporada vuelva a tener dos series. Sí, 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 sí va a pasar en este 850 de buen presente. Y una batería que será seguramente electricizante porque vamos a tener lucha de titanes. Hay pilotos importantes en este 850. Bien, cuando escuchamos nosotros nuestro móvil también que anda trabajando con Nicolás Araujo, ya hay giro previo aquí en el autódromo del Club de Volantes Entre Riano. Se viene la serie única de la categoría espectáculo de la provincia de Entre Ríos. El T1850 entre Riano está en giro previo ya con esta grisa de partida. Y desde la pol, desde el cajón número uno en la primera fila, Alejandro Cisneros junto a Rubén de Geneve. Auto número 7. En la segunda fila de partida, larga Maximiliano Turano y Luciano Cendros. En la tercera fila, Ramiro Albuizu, el actual campeón de la categoría junto a Martín Miraglio. En la cuarta fila, larga Fernando Fusaro, el doctor Fusaro junto a Maxi Pascual. Quinta fila de la partida para Mariano Mendiburu. Junto a Gonzalo Salas, el debutante. En la sexta fila lo hacen Néstor Guerrero y Guillermo Violás. Fila número 7 lo tendrá a Claudio Matiasi y a Gonzalo Campos. Cierra el clasificador, larga del cajón número 15. Estamos hablando de Alejandro Cuesta con la máquina 21. Bien, muchísimas gracias Iván. Ya todos los protagonistas en giro previo. Veremos lo que puede hacer un histórico de la categoría Rubén de Geneve. Largando en la primera fila con un piloto de la zona también, Alejandro Daniel Cisneros. Que larga desde la primera colocación de Geneve que ganó el año pasado. Que llevó el 1-3 a lo más alto del podio del TS-850 entrerriano. Este año también renovando y redoblando la apuesta aquí en la categoría. Presente con un gran trabajo para esta temporada 2023. Se viene la serie única, hermosa imagen. Nos entrega nuestro señor director que nos permite ver gran parte del escenario del club de volantes entrerrianos. Vienen en el descenso detrás del auto de seguridad. Que maneja Alberto Salvador, el turco galeano. Serie única del TS-850. Y de un lado para el otro, si saqueando en el medio del pelotón. Lo vemos al puntero también, Alejandro Cisneros, máquina 68. Que larga desde la pole. Siguiendo a lo que tiene que ver el auto de seguridad. Que en este momento lleva a cabo la larga fila india del 850. Van a ingresar en recta principal. Se viene la serie única, la primera y única de este comienzo de temporada 2023 en el club de volantes entrerrianos. Ahora sí, de un lado para el otro Cisneros. Calienta neumáticos. Se va a alargar todos ingresando a recta principal. Van a venir a la recta principal. Ingresan en la olla detrás del auto de seguridad. Se va a acomodar en la primera colocación el de la carita Alejandro Daniel Cisneros. Segundo, larga el San Josecino Rubén de Geneve. Tercero, el oral de victoria. Maximiliano Turano. Cuarto, larga el piloto de Concordia. Hablamos de Luciano Cendros. Lo decíamos, quinto, larga el último campeón y múltiple campeón de la categoría. Ramiro Alvisu, Martín Miralio un poco más atrás. Fusaro también. Van ingresando todos en la recta principal del autódromo del club de volantes entrerrianos. Néstor Guerrero con algún inconveniente antes del giro previo. Pero estar haciendo de la partida se acomoda también más atrás Gonzalo Campo que está haciendo su debut también en el TESI 850. El piloto Santa Fecino. Están todos en la recta principal. Atención. Se viene la serie única del TESI 850 aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. En cualquier momento el semáforo en rojo se va a encender y se va a apagar. Ya hay cartel en lo alto. Semáforo en rojo. Verde, 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 verde. En marcha está la serie única del TESI 850. Adelante Cisneros rápidamente se cierra de Geneva en el segundo lugar. Va Sendros por arriba en el peralte para ser el tercero. Por abajo Turano. Por abajo intenta Turano cuando va Miraglio por arriba en el peralte. Sensacional. Tres autos a la par en el inicio de esta serie. Adelante Alejandro Daniel Cisneros. Se tira Turano por adentro. Bloquea para ser el tercero. Bloquea Turano para ser el tercero. Cambió todo en el inicio mismo de esta serie. Cuando hay uno de los autos que se va a ancho un poco más atrás. Mirá vos. Intenta volver a la carrera ahora el auto número 6 de la categoría también. Gonzalo Salas. Gonzalo Salas un poco más atrás en esta serie. Cuando avanza Fusaro avanzan todos los protagonistas del TESI 850. Entre Reno pasó de todo. La imagen nos llevó con todas las alternativas. Está ganando Alejandro Daniel Cisneros en esta primera vuelta. Era Ocampo que recién estaba marcha lenta. Adelante quiere hacer diferencia. La máquina 68. Alejandro Cisneros. Mirá, le lo decíamos con inconveniente. La máquina 77 con complicaciones. Había movido bien. Se tiró por afuera. Luego perdió mucho terreno. Van a ingresar en recta principal. Van a cumplir el primer giro de la carrera. Hace bastante diferencia la máquina 68. El puntero hablamos de Alejandro Cisneros. Van a cerrar la primera vuelta y es muy linda la serie que estamos viviendo. Entretenido. Comienzo del TESI 850 cuando vemos la reiteración de la alargada. Nosotros también más temprano allí nos lleva la imagen al final del Curbona. Con Cisneros que está ganando esta serie. Que se está llevando la victoria. Empieza a estirar la diferencia adelante. Empieza a escaparse Cisneros de Geneveve. Veremos lo que puede hacer también. Queda mucho todavía por transitar. Recién comenzó esta serie para el TESI 850. Cuando a la zona de boxe se va el auto número 187 del piloto de Colón. Hablamos de Guillermo Violás. Ya Nicolás Araujo nos va a comentar. Seguramente si hay trabajo. Qué inconveniente tiene el auto de Violás cuando avanza la serie. El que quiere ir para adelante. Cisneros ahora en este pasaje de la serie. Efectivamente. Está cuarto. La máquina número 3. Hablamos de Luciano Cisneros. El de Concordia. Adelante gana Cisneros. Gana el de Villa Aliza. La máquina número 68. Vemos la reiteración de la alargada. Donde Alejandro Cisneros movía bien. Lo hacía bien de Geneveve. También intentaba por ejemplo Turano. Lo que fue la alargada. Nada más y nada menos. Cuando vemos trabajos en zona de boxe. Nicolás Araujo te pregunto. ¿Se trabaja en el auto de Guillermo Violás? Sí. Así es como vos decís. Sandy realmente se está trabajando. Veremos si el auto puede volver a ingresar o no. Bueno. Allí vemos los trabajos. Cuando lamentablemente Martín Miraglio. No va más en esta serie única para el DS850. Gana Cisneros. Segundo lugar para DGeneve. Tercero aparece allí detrás en Maxi Turano. Cuarto lugar para Luciano Cendros. Quinto. Es el campeón de la categoría. Hablamos de Ramiro Alvisu. Que lo quiere seguir a Cendros. En este pasaje de la serie. Se va escapando adelante Cisneros. El que no se puede escapar es DGeneve de Turano ahora. Efectivamente. De la segunda colocación para atrás. Hay lucha por todas las posiciones. Se viene el tercero de la carrera. Estamos hablando de Maximiliano Turano. Que empieza a buscarlo por un lado y por el otro. También hay lucha entre Alvisu Cendros. Y quién viene es esto. Estamos hablando de Fernando Fusaro. Va Cendro. Va Cendro. Ahora para tratar de ganar una colocación. Quiere ser el nuevo tercero. Ahí chapa, chapa. Se toca uno que pisa con dos ruedas el pasto. Atención porque Luciano Cendros viene usando todo el ancho de la pista. Y el campeón de la categoría. Ni lento ni perezoso gana la colocación. Cuando más atrás aparece el auto que compitiera la temporada pasada. El Gogi Miraglio que lo está haciendo Alejandro Cuestas en esta temporada 20-23. Y el de Oro Verde también Fusaro que quiere ir para adelante. Así están dadas las cosas aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. En esta serie única para el TESI 850. Ahora Fusaro tiene que defenderse de Luciano Cendros. El que se quiere escapar de esta lucha es Ramiro Alvisu. Recta principal y Cisneros. Alejandro Daniel Cisneros se está escapando cada vez más adelante. Sigue estirando la diferencia. Cuando todo es pasado por la recta principal para cumplir con una nueva vuelta. Y nosotros vemos la reiteración de lo que era el despiste de Miraglio. Así es, perdía mucho Miraglio que ahora está fuera de carrera. Está adelante el cáncer de la diferencia. Es Cisneros 3 segundos y medio. Sobre DG Neve tiene el récord de vuelta 1-21-743 para Cisneros. Máquina 68 el de Villa Aliza contundente. Después están todos parejitos. Ahí lucha por la segunda ubicación. Y va Fusaro también a la casa de Ramiro Alvisu. Ahora cuando Cendros intenta con el doctor Fusaro. Más atrás aparece también Mariano Mendiguro. Está Maxi Pascual también presente en esta serie. Tiene en el octavo lugar por ahora. Noveno Claudio Matiasis décimo. Completa los 10 mejores Gonzalo Salas. En lo que está haciendo su debut en el T-1850 en esta temporada. 2023 para el piloto de Paraná. Avanza la serie poco a poco. Vamos pasando la primera mitad de la misma. Está ganando Cisneros. Y mete récord de vuelta incluido en la anterior. Efectivamente cuando Cendros Vá lo busca por un lado y por el otro. Quiere la ubicación que tiene Fusaro. La máquina número 5. Hay una linda lucha en distintos puestos del pelotón. El 850 como siempre. Dando espectáculo cuando vemos reiteraciones de distintos puntos de esta batería. Lo veíamos recién complicado. También a Cendros que entraba pasado. La reiteración de parte del automovilismo entrerriano. Pasaron por la recta principal para entrar a transitar un giro más. Y hay un cartel en la recta. Ya lo voy a estar divisando bien si puedo. Allí en nuestra cabina hay una señalización para uno de los autos que ha pasado por la recta principal también. Después lo vamos a estar corroborando seguramente de quién se trata cuando Cisneros sigue ganando esta serie. Maxi Turano, 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 Turano. Sensacional. Magnífica maniobra de Maxi Turano para dar cuenta de Rubén de Geneve y ser el nuevo segundo de la serie. Maximiliano Turano, el piloto de la ciudad de Victoria. Ese es el segundo. Da cuenta de De Geneve cuando ya cada vez queda menos para que se termine esta serie. Cisneros, imbatible en su regreso a la categoría vuelta y fracción. Y se termina la misma el nuevo segundo. Se llama Maximiliano Turano. Lo decíamos. Venía con buen ritmo de carrera. Pero quiere recuperar De Geneve. Lo ha perdido. Va por adentro. Estira, estira, estira. Pero el segundo de la carrera ahora es Maximiliano Turano. Máquina número 58. Excelente maniobra para hacer el nuevo segundo de la batería. Zona de curva y contracurva en la chicana del club de volantes. Entre orleanos todos los protagonistas cuando va De Geneve nuevamente. Y veíamos la reiteración de lo que era la superación precisamente de Maximiliano Turano. Ahora en la recta principal. Todos transitando la última vuelta. Último giro de esta serie única para el TS 850. Alejandro Daniel Cisnero volvió un día a la categoría. Y se está quedando con todos los puntos más importantes. Se quedó con la clasificación. Está dominando la serie. Cuando va De Geneve nuevamente. Tremendo. Se lo pone al auto a la par. De Geneve le va a quedar la cuerda. Ahora se va ancho. Turano pisa la tierra. De Geneve nuevamente. Segundo me pongo de pie y lo aplaudo. Lo aplaudo a Rubén De Geneve. Nuevamente segundo en esta serie. Tremenda maniobra para dar cuenta de Maximiliano Turano. Así se termina esta batería. Serie única para el 850. Y lo deseamos. Nunca te deja pata el 850. Hay espectáculos. Por eso que Turano y De Geneve definen la segunda posición. También hay una gran lucha por la cuarta entre Centro, Salviso y Fusaro. Es un carrerón del 850. Se termina la batería. Va a ganar el de Villaliza. Va a ganar el de la Clarita Racing. Va a ganar Cisneros. Allí aparece por última vez curva y contracurva. Atrás de los boxes del Club de Volantes Centro Rianos. Para encarar la olla que lo deposita en la recta principal del autódromo Ciudad de Paraná. Aparece Alejandro Cisneros. Para llevarse la primera serie de la temporada 2023. Va a ganar. Ganar ganó, ganó Alejandro Daniel Cisneros. El piloto de la Clarita. La primera serie de la temporada para el Tessy 850 aquí en el Club de Volantes Centro Rianos. Una gran batería la que vimos del 850. Cisneros quedándose con el récord de vuelta. Quedándose con la batería. Siendo contundente. Siendo el más veloz. Hizo diferencia desde movida. Desde la alargada ya en el primer giro. Pero había hecho más de un segundo. Fue estirando la diferencia. Más de medio segundo más rápido que el resto. Por vuelta Cisneros se anota como uno de los máximos candidatos. El de Villa Liza. Máquina 68. Para quedarse con esta primera final del año. Pero esto es automovilismo. Todo puede pasar. Lo cierto que Cisneros larga desde el primer cajón de la primera fila. Cuando repasamos cómo quedó el clasificador final de la batería. Ganó Alejandro Daniel Cisneros. Segundo Rubén de Geneve. Tercero terminó Maximiliano Turano. Cuarto lugar para Luciano Sendros. Quinto Ramiro Alviso. Sexto Fernando Fusaro. Séptimo Mariano Mendiburo. Octavo Maximiliano Pascual. Noveno Gonzalo Sala. Décimo Claudio Matiasi. Alejandro Cuesta. Néstor Guerrero. Gonzalo Campo. En su debut también en el 850. Guillermo Violás. Y Martín Miraglio. Que lamentablemente debió abandonar en el inicio mismo de la serie. Los 15 protagonistas. Los 15 autos. Las 15 voluntades que presenta el TES 850. Entonces, una gran serie ganada por Alejandro Cisneros. 8 minutos 10 segundos. 458 centésimas. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Cisneros que también hablaba con la gente de Automovilismo entrerriano. Bueno, estamos con un retorno que a todos los amantes de las provinciales nos tiene que poner muy felices porque vuelve un campeón, vuelve el campeón del 850. Es un peloto eximio en los fititos respecta. Así que bueno, Ale, bienvenido nuevamente a las provinciales. A PER hoy en día. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí. Este año, después de hacer algunas evaluaciones con el IAN y Rubén, acá estamos medio en la dirigencia. Así que bueno, decidimos volver, aportar nuestro granito de arena como piloto y darle una mano a lo que es la comisión, a ver qué es lo que se puede sumar. La verdad que es una categoría que corrí siempre. Que bueno, por circunstancia de la vida, dejé un par de años. Pero bueno, vamos a ver si este año retornamos y bueno, hacemos todo un campeonato tranquilo. ¿Qué es el 850 al corazón de un piloto que ya ha corrido? O sea, ¿cómo se siente de volver? Porque me imagino que debe ser muy lindo reencontrarse con un montón de gente que capaz que hace rato que no veía. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Es muy gratificante. La verdad que desde el momento que ya me sumaron al grupo de WhatsApp de los pilotos, empezaron a saludarme y a felicitarme por volver y demás. Y bueno, hoy mucha alegría porque recién estaba hablando con Contardi, que hace un montón que no lo veo, con Cipel, que hace un montón que no lo veo, estuve con Ramiro, o sea, con un montón de pilotos que hace muchísimo que no lo veía, que si bien estaba siempre informado de lo que pasaba porque el grupo de Crono y demás no había salido, pero bueno, volver a estar con ellos y a correr, a compartir pistas, la verdad que me pone muy contento. Y encima arrancar bien rápido porque estuviste bien adelante en el entrenamiento. Mirá, creo que tengo alrededor de 20 triunfos en el 850 y de los cuales creo que 13 o 14 son acá. O sea que es un circuito que me gusta mucho, que mi auto siempre anduvo bien acá, así que bueno, esperemos a andar. Porque es mamadera por la duda. Sí, sí, vamos a tocar madera por la duda. Mucha confianza. Che, pero no, no, la verdad que muy contento, es un circuito que me gusta mucho. Bueno, bienvenido nuevamente a la categoría, espero que te reciban con los brazos abiertos y que sea una gran carrera para vos y que nos veamos todo el año. Sí, si Dios quiere sí, vamos a tratar de ser todo el año en la categoría. Espero que hasta ahora me recibieron bien, no sé qué pasa después de la primera fecha, a ver si me van a recibir bien o no, veríamos después qué pasa, ¿viste? Nada, agradecerle a todos, hasta ahora el 850, a la comisión. Y bueno, y todo esto es mérito de Elian, Elian trabajó un montón en el auto en el último tiempo para allornarlo, si bien el auto no hubo que hacer muchos cambios, pero bueno, detalles que suman y llevan y tiempo y bueno, así que nada, le metió muchas horas, muchas fichas y bueno, esto está dando los frutos hoy. Me quedó una pendiente, ¿el auto es el mismo con el que corrías en Uruguay? Sí, 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 es el mismo auto que tengo del año 2004, un auto de acá de Paraná, se lo compré a Monti y a Puig, que lo hicieron cero kilómetros, lo estrené yo y bueno, ya tiene 20 temporadas esta, así que tiene sus andanzas. Sin embargo, sigue andando por lo que se ve. Sí, sí, la verdad que sí, un auto que estuvo bien hecho siempre, no tiene ningún golpe, nada, así que nada, re contento y bueno, a veces te ves igual. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, un saludo para todo. No, gracias a vos, un saludo para todo. No, gracias a vos, un saludo para todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Red Rural. Estamos listos para afrontar el desafío. Te esperamos para sumarte a nuestra red en cualquiera de nuestras sucursales de Entre Ríos. Estamos de regreso ya con los autos de la fórmula Renault-Anterriana en pista para lo que va a ser su semifinal en un ratito nada más. Nosotros nos vamos a ir a la zona de boxeo con Nicolás Araujo para ver y escuchar la palabra del vencedor de la serie única del TC Pista de Entre Riano, Mariano Moyne. Vamos con vos, Nico. Sandy, perfecto. Mariano, primero que nada, felicitarte. ¿Cómo sentiste la carrera? ¿Cómo fueron estos primeros minutos de cara a lo que se viene a la final? Buenos días a vos, buenos días a toda la audiencia. La verdad que viene siendo un fin de semana redondito. Gracias a Dios con el laburo necesario nomás como para que vaya todo bien. Ayer pudimos estar primero los dos en entrenamiento y decidimos hacer un cambio para la clasificación que nos terminó perjudicando. Quedó patinando el auto y por eso Robert nos robó ahí la pole de la clasificación. Y sabíamos que volviendo para atrás y haciendo lo que habíamos hecho en las tandas libres iba a ser buena la serie. Así que bueno, así fue. Pudimos largar muy bien, agarrar la punta de la alargada y de ahí en más tratar de mantener un ritmo que de hecho lo veníamos haciendo hasta la última vuelta que cuando salgo del retome quiero pasar de segunda a tercera. Se corta una rotulita de una de las varillas de cambio y bueno, tuve que pegar varios palancazos hasta que entró la tercera y de ahí se me acercó un poquito Robert. Pero bueno, estamos bien, largamos primero la final ahora y bueno, tratar de mantener la punta de la alargada y después girar redondo para así llegar hasta el final. Perfecto, hablás de que bueno, de esto que tuviste unas complicaciones pero que pudiste llegar bien. ¿Qué es lo que se tiene que modificar para poder llegar bien a lo que es la final? No, el trabajar un poquito ahí en las varillas de los cambios que bueno, encontramos un problemita ahí. Cambiar unas rotulitas no es demasiado grande el trabajo que hay que hacer, así que bueno, revisar todo y confía en la final. Perfecto, primero felicitarte obviamente y bueno, darte muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Como siempre digo, agradecer a toda la gente que nos da una mano, que poco o mucho a nosotros nos sirve. Es cada vez más grande el sacrificio para poder estar en las carreras. Y bueno, hoy más que nunca poniéndole el pecho al TC Pista, que la verdad estamos pasando un momento bastante complicado con la cantidad de autos de la categoría. Pero bueno, ya para la segunda fecha nos vamos a reponer y ya vamos a empezar a volver a la normalidad. Así que muy agradecido a todos y como siempre digo, le ponemos todo para estar acá y lo vamos a seguir haciendo. Perfecto, muchísimas gracias. Sandy y Iván, volvemos con ustedes. Gracias Nico, la palabra de Mariano Moine, el vencedor de la serie única del TC Pista entre Renault, cuando ya nosotros tenemos vuelta previa para esta semifinal de la Fórmula Renault-Entrerriana aquí en el Club de Volantes Entrerrianos. Nico, lo que se nos viene también en un ratito en zona baja, con más protagonistas, con más actualidad también. Y bueno, cada detalle de lo que sucede, Nicolás Araujo está trabajando allí. Iván Artigues, nuestro comentarista, está la grilla de partida. Y larga desde la pole en esta serie única de la Fórmula Renault-Entrerriana, Luca Trocero, el actual campeón de la categoría, con a Ayrton Maier en la primera fila, máquina 86. En la segunda, Ayrton Moine, máquina número 4. Y la máquina número 7 de Miguel François, estamos hablando del hombre de la paz. En la fila número 3 lo tenemos a Franco Bagley, junto a Hernán Paredes, fila número 4. Para Maximiliano Lozano y Tomás Wers, en la fila 5, larga Jean Franco León. Junto a Matías Buxmann, en la fila número 6. Cajón número 11, para Leandro Danieles. Se larga la serie única de la Fórmula Renault-Entrerriana. De un lado para el otro, vemos a todos los protagonistas y saliendo en la previa de esta serie. Gracias. Ahí sí están dadas las cosas para lo que va a ser esta semifinal de la Fórmula Renault-Entrerriana. Aquí en el autódromo del Club de Volantes-Entrerrianos. Veremos lo que puede hacer a continuación el campeón 2022 de la categoría. Hablamos de Lucas Trocero, el hombre que reside allí cerquita de Villa Libertador-San Martín, que está presente redoblando la apuesta, intentando retener el 1 este año. El diamantino, Nación Diamante, se fue y hoy reside en Piúgari. Largando desde la pole, veremos a Lucas Trocero. El gran ausente de esta fecha es el subcampeón de la categoría, quien supo ser campeón, hablamos de Valerio Peruchena, el piloto que es de Chajarí, que reside aquí en Paraná. Bueno, lo ves desde afuera, no está en esta primera fecha, seguramente regresa para la próxima. Uno de los campeones que tiene esta Fórmula Renault-Entrerriana, ya lo vemos a Trocero, de un lado para el otro. El auto rojo con el 1 en sus laterales, buscando la olla para posteriormente buscar el cajón número 1 y que se alargue la serie única de la Fórmula Renault-Entrerriana. 11 protagonistas para esta primera fecha de la temporada. Bien, ya vienen todos ingresando en la olla para lo que va a ser el inicio de esta semifinal, Fórmula Renault-Entrerriana, que va a tener su final más tarde también, a partir de la hora 13.50. Recordemos, nosotros termina esta semifinal, cortamos nuestra transmisión y luego, a partir de las 12 del mediodía, regresamos para lo que van a ser todas las finales en un ratito nada más. Efectivamente, de las 12, también por la transmisión de YouTube, en otra transmisión en las finales, y también para toda la ed, en toda la televisión entrerriana. Nosotros ya estamos en recta principal, ya lo vemos a Trocero, que busca el cajón número 1. También llega Ayrton Mayer, todos los protagonistas antes se vienen la alargada de esta semifinal de la Fórmula Renault-Entrerriana. Se va a poner en marcha la semifinal de la Fórmula Renault-Entrerriana aquí en el autódromo del Club de Volantes-Entrerrianos. Atención, crece la expectativa en la recta principal. Está Lucas Trocero, está Ayrton Mayer en la primera fila. El semáforo en rojo, que en cualquier momento se va a encender. Todos los protagonistas son 11 los integrantes de esta primera fecha de la temporada 2023. Se demora el semáforo en la recta principal. En cualquier momento se muestra el cartel. ¿Hay algún inconveniente? Ahora sí, ahora sí. Se viene la alargada, el semáforo en rojo. Verde, 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 verde. En marcha está la final de la Fórmula Renault-Entrerriana. Van a la semifinal aquí en el autódromo de Ciudad de Paraná. Mayer adelante. Rápido, una alargada, inteligente. Lo van a dejar tercero, cuarto, Lucas Trocero. Perdió muchísimo en el inicio. Ayrton Mayer está adelante en los primeros metros. Transita el Curbón. Va en busca del primer frenaje. Recordemos, trazado intermedio para la Fórmula Renault-Entrerriana. Cuando también aparece un poco más atrás, se quiere meter Miguel François en la conversación. Franquito Barol y también un poco más atrás la gente de La Paz. Expectante de lo que sucede con esta semifinal de la Fórmula Renault-Entrerriana. Ayrton Mayer gana los primeros metros. Y largó muy bien Mayer. Me parece que la alargada que se demoraba era porque justamente uno de los autos no estaba. Como tenía que ir en la fila india, se largó igual. Mayer movió bien. Está adelante. Trocero que perdió colocaciones. Veremos si tiene algún inconveniente. O fue solo en la alargada. Está adelante Mayer. El segundo es el de Urdina Reina. Hablamos de Ayrton Mogni. Todos los protagonistas ya transitando rumbo a la olla. Ahora hace la chicana. Transita y gana la carrera. Que largó desde el segundo puesto. Hablamos a Ayrton Mogni. Zona de curva y contracurva para la Fórmula Renault-Entrerriana. Aquí en el autódromo del Club de Volantes-Entrerrianos. Categoría que regentea Romildo, Trocero y todo. A su familia, equipo de trabajo con gran esfuerzo. Arrancando un nuevo año. Recta principal para esta categoría. Cuando vemos la reiteración de la alargada. Y cómo se quedaba, patinaba un poco allí. El auto de Lucas Trocero en el inicio. Y perdía varias colocaciones. Se tendrá que recuperar el campeón de la categoría. Ya cerraron la primera vuelta. Pasaron por la recta principal. Ayrton Mayer está ganando. Mogni es el segundo. Tercero aparece Lucas Trocero. Cuarto Baroli de muy buena serie por ahora. Y el quinto lugar para Hernán Paredes. El otro piloto de Paraná. Sexto aparece Tomás Warcher también. Que sigue sumando experiencia en la categoría. Luego de un gran cierre de la temporada 2022. Este año redoblando la apuesta aquí. En la fórmula Renault-Entrerriana. Ayrton Mayer está ganando. Y se empieza a escapar cada vez más adelante. Y es muy bueno lo de Franco Baroli. Lo decía recién el piloto de Villa Libertador San Martín. En la cuarta ubicación. Peleando recién con Trocero. También por el tercer escalón Trocero. Que ya ha normalizado la marcha. Que ya tiene como objetivo. Al segundo de la carrera hablamos de Ayrton Mogni. Va Trocero. Quiere avanzar. Pero Mayer quiere hacer el daño. Y quiere hacer diferencias. Así están planteadas las cosas. Para la semifinal de la fórmula Renault-Entrerriana. Aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. En un ratito termina la actividad de la fórmula Renault. Nosotros cortamos nuestra transmisión. A estar atentos. A partir de las 12 del mediodía. Comenzamos con las finales. A través de una nueva transmisión. Para nuestro canal de YouTube. Automovilismo Entrerriano. Para la asociación entrerriana de telecomunicaciones. También con todo el automovilismo de nuestra provincia. Recta principal para Mayer. Que se escapa adelante. Con récord de vuelta incluida en esta. Récord de vuelta para el puntero de la carrera. Máquina 86. Hablamos de Ayrton Mayer. 1.18.184. Fue más de un segundo más rápido que el segundo. Ayrton Mogni. El tercero es Lucas Trocero. 1.18.8. A 7 décimas de lo hecho. Por quien está ganando la carrera. Ahora la diferencia del puntero con el escolta. Es de 3 segundos y medio. Se quiere recuperar Trocero. Cuando mirá vos. Hay un desparramo atrás. Dos autos que se van ancho. En la zona del retome. Franquito Baroli. Veremos si puede continuar en carrera. En definitiva. Quedan todavía algunas vueltas. Para que se termine esta serie. Sigue allí. Se está bajando del auto. No va más. Me parece. Franco Baroli. Auto número 10. No va a poder continuar en esta semifinal de la fórmula. Renault-Terriana. Ayrton Mayer. Sigue dominando la misma. El auto de Baroli. Ya un costado. Lamentablemente. En esta semifinal. Esperando por la primera final de la temporada 2023. Y es Moñé que se tiene que defender. Porque Trocero. El actual campeón de la categoría. Ya lo busca por un lado. Y por el otro. Ingresan a la olla. Veremos a la hora de acelerar. Quien tiene un poquito más. Pasa al puntero. Y enseguida vamos a actualizar la diferencia. 3 segundos y medio. Era en la vuelta anterior. Ahora los relojes. Marcan que en el último paso. Por recta principal. Para las diferencias grandes de 4 segundos 2. Y atención. Porque Lucas Trocero. Ya lo empieza a medir. Ayrton Mayer. Se ha acercado muchísimo. Trocero a Mayer. En el tercer lugar. Respectivamente. El segundo por ahora. Sigue siendo Ayrton Mayer. El piloto de Urdina Reina. Allí en ese sector también. Cuando hay uno de los autos. Que se va a la zona de boxe. Y dice. Máquina número 3. De Tomás Huertz. Lamentablemente. Con algún inconveniente. Ya lo vamos a tener a Nicolás Araujo. Para conocer los trabajos. En el auto. Si puede continuar o no. En carrera. Tommy Huertz. En este semifinal. En esta semifinal de la fórmula. Renón Terriana. Ayrton Mayer sigue ganando. Justamente. Varoli Huertz. Era quienes se enredaban. En vueltas anteriores. Ahora Huertz. El que ingresa a boxe. Adelante. Poco le importa. A la máquina 86. Hablamos de Ayrton Mayer. El de General Ramírez. Que está clasificando. En esta semifinal. Y está adelante. Cuando Lucas Trocero. Más cerca que nunca. Ahora. De Ayrton Mogni. En el tercer lugar. Pasan por la recta principal. Para cumplir con una nueva vuelta de carrera. En cualquier momento. Todo ingresan. En la olla. Que los deposita. En la recta principal. Del club de volantes. Entre reanos. En Sauce Montrour. Estamos viviendo. Todo el automovilismo grande. De nuestra provincia. Semifinal de la fórmula. Renón Terriana. Amplia diferencia. De Mayer. Sobre Mogni. Mogni con Trocero pegados. Segundo y tercero respectivamente. Y allá. A lo lejos. Aparece. En el cuarto lugar. Hernán Paredes. El piloto de Paraná. Y es una linda lucha. Porque cuarto. Quinto. Y sexto. Paredes. Uruguay seguros para hacer el nuevo cuarto de la carrera. Se va ancho. Se tocaron atrás. Se tocaron atrás. Lamentablemente. Gian Franco León. Queda en Semitrompo. Cruzado. En un lugar peligroso. Puede continuar en carrera ahora. Pero muy retrasado León. Sigue en carrera. Cuando François se escapó de todo eso. Y es el nuevo cuarto de esta semifinal. Y es Trocero el que sigue intentando por un lado. Y por el otro sobre Mogni. No puede por ahora. Se defiende bien. La máquina número cuatro. Hablamos de nada más y nada menos. El piloto de Ordina Rhein. Por ahora Trocero no puede. El actual campeón de la categoría. Recordemos que largó desde La Pol. Una mala largada. Lo hizo perder varias colocaciones. Y ahora está en la tercera ubicación. Cuando en recta principal. Todos transitando. Y van a marcar un cartel en cualquier momento. Vuelta y fracción para que se termine ya. Esta semifinal de la fórmula. Renan Trerreana. Aquí en el autódromo del Club de Volantes. Entre Rianos. Tramo final de esta mañana. Pasadito el mediodía. Estamos con todas las finales. A través del canal de YouTube de Puta Movilismo. Entre Rianos. A través de AET. La asociación Entre Rianos de Telecomunicaciones. Y si no me equivoco. Estamos transitando ya. La última vuelta de esta semifinal. Del autódromo Ciudad de Paraná. Aquí en el autódromo del Club de Volantes. Entre Rianos. Pero bueno. Queda todavía por delante. No llegamos a ver la señalización. Estamos atentos nosotros. Contro a esta semifinal de la fórmula. Renault que por ahora lo tiene como vencedor a Ayrton Mayer. Se sigue guardando en el segundo lugar a Ayrton Mogni. Recordemos que por ser semifinal se suman más puntos que una serie normal. Es a diez vueltas. Esta semifinal que lo tiene. A Mayer adelante. La diferencia con el segundo. Con el escoltas de cuatro segundos y medio va Trocero. Va Trocero por adentro. El nuevo segundo de la carrera, Santi. Ni lento ni perezoso. Luquita Trocero para hacer el nuevo segundo de esta semifinal. Aquí en el autódromo Ciudad de Paraná. Semifinal que los llevará directamente a la final más tarde. Aquí en el Club de Volantes entre Rianos. Cuando Franco Baroli ya ha bajado de su auto. Camina al costado. Lo va mirando. Pensando en la final seguramente. Franquito Baroli en un rato nada más. Pasaron todos por la recta. Ayrton Mayer sigue ganando. Y de no mediar inconvenientes está llevando esta semifinal. Y se mantiene el récord de vuelta para Ayrton Mayer. 1.18.1. En el último paso igual el más rápido. Fue Lucas Trocero que giró en 1.18.9. 1.19.2. Para Mayer 1.24. Para Ayrton Mogni en el último paso por recta principal. La diferencia es de cuatro segundos. 778 le dará Trocero en estas tres vueltas y fracción. Para ir a buscarlo a Mayer veremos. Comienza a acelerar el actual campeón de la categoría. Y créame que tiene algo guardado bajo el brazo seguramente. Lucas Trocero hasta el final tendrá algo por disparar antes de que se termine esta semifinal que está ganando Mayer. Por ahora Lucas Trocero empieza a recortar la diferencia. Ya Mayer en otra historia. Al final del Curbón en la zona del retome se le movía un poquito el auto antes de bloquear a Ayrton Mayer. Lucas Trocero es el segundo. Tercero Mogni ya ha quedado un poco más atrás. Cuarto lugar para Miguel François. En esta semifinal de la fórmula, Renault quinto, Hernán Paredes, sexto, Gianfranco León un poco más retrasado. Se viene Trocero para adelante, va recortando la diferencia con Mayer. Recorta con Mayer y amplía la diferencia con quien ahora está tercero a Ayrton Mogni. Hablamos recta principal. Se actualizan los relojes, es bueno lo de François. En la cuarta colocación, ahora que pasan todos por recta principal, el récord de vuelta sigue siendo de Ayrton Mogni, pero viene bien. Y viene rápido Trocero que logra descontar cuatro décimas. Ahora es de cuatro segundos, cuatro sesenta y cinco la diferencia. Le están quedando dos vueltas y fracción a esta semifinal de la fórmula Renault-Entre-Riana aquí en el autódromo Ciudad de Paraná, donde estamos viviendo nuestra transmisión en vivo y en directo a través de Automovilismo-Entre-Riano, nuestro canal de YouTube, llevamos todas las imágenes a través de AED, la Asociación Entre-Riana de Telecomunicaciones. El agradecimiento como siempre a todos nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que están prendidos a la transmisión siguiendo la semifinal de la fórmula Renault. Está ganando Ayrton Mayer, se está llevando la victoria amplia. Diferencia adelante sobre Lucas Trocero que intenta recortar ahora en el tramo final de esta semifinal. Ayrton Mogni ha quedado un poco más atrás, muy lejos aparece el cuarto de esta semifinal. Que es Miguel François. Y recién veíamos cómo viene exigido Mayer, porque sabe que Trocero viene rápido, pero de no haber inconvenientes no le va a alcanzar. Porque la diferencia, Saplia, es de más de 4 segundos. Y además Mayer sabe que fue el más rápido hasta ahora en esta semifinal, porque sigue manteniendo el récord de vuelta. Un nuevo paso por recta principal, último dos giros de carrera. Se está terminando esta semifinal. Estamos cerrando la mañana nosotros aquí en el autódromo del Club de Volantes-Entre-Riano. En un ratito, en algunos minutos nada más, una nueva transmisión a través de nuestro canal de YouTube Automovilismo-Entre-Riano para lo que van a ser todas las finales en la siesta aquí en Sauce Montrour, en donde iremos en vivo con la transmisión de Ciencias Producciones, llevando cada una de las finales de las 5 categorías que tendremos en la continuidad de nuestra transmisión. Ayrton Mayer está ganando esta semifinal de la fórmula Renault-Entre-Riana. Se va terminando poco a poco vuelta y fracción para que se termine. Ya no falta nada. Mayer sabe que se queda con la semifinal. Trocero que paga su mal comienzo en la alargada, pero que sabe que tiene un auto que es muy contundente para lo que va a ser la final. Va a ser una linda y atractiva final, porque ambos giran en tiempos muy parecidos. 2, 1, 18, 4, el último paso para Trocero. 4 décimas más rápido que el puntero de la carrera, sigue descontando. Ahora la diferencia es de 4 segundos exacta, pero ya no falta nada, van a ingresar en el último giro. Bien, y tal como lo decía nuestro compañero de trabajo, Iván Artigues, aparece el auto que maneja a Ayrton Mayer en la recta principal para ver en este momento el cartel que le indica que está transitando la última vuelta. Último giro para Ayrton Mayer, último giro para Lucas Trocero. Última vuelta para Ayrton Mogni, también los tres que ya han pasado por la recta principal. Frente a nuestra cabina de transmisión, el Curvón Río Uruguay Seguros que transita. Mayer por última vez para ir a la zona del retome. Más atrás han quedado François, León, Paredes, Maxi Lozano, también Buchmann. Lamentablemente complicaciones para Baroli, para Tomás Welsky, que no pudo continuar en esta semifinal de la fórmula. Y la Renault entre Rihanna se termina. Ayrton Mayer se encamina a la victoria. León pudo compararse en una vuelta anterior para hacer el nuevo quinto de la carrera. Adelante Mayer. El de la máquina número 86, el piloto de General Ramírez transita. Los últimos metros de carrera van busca de la chicana, van busca de la olla. Se va a quedar con esta primera semifinal de la temporada 20-23 de la fórmula Renault entre Rihanna. Con el 86 en los laterales, Ayrton Mayer rumbo a la cuadriculada. Allí viene Mayer por última vez, curva y contracurva en la zona de la chicana del autódromo Ciudad de Paraná para encarar la olla por última vez. Y ver caer la cuadriculada en la recta principal va a ganar el auto número 86 que maneja Ayrton Mayer. Esta semifinal de la fórmula Renault entre Rihanna. La semifinal de la fórmula Renault entre Rihanna aquí en el autódromo del club de volantes entre Rihanna. Linda y atractiva semifinal que tuvo la fórmula Renault entre Rihanna. Trocero largaba desde la pole. Mayer movió muy bien y desde ahí hizo diferencia. Así hizo el daño varias vueltas trocero atrás de Ayrton Mogni queriendo ser el segundo. Una vez que pudo empezó a descontar, pero la diferencia era amplia. El daño ya estaba hecho. Es por eso que le permitió a Mayer quedarse con esta semifinal de la fórmula Renault entre Rihanna. Ganó Ayrton Mayer. Segundo Lucas trocero. Tercero Ayrton Mogni. Cuarto Miguel François. Quinto Jean Franco León. Séctor Namparedes. Séptimo Maximiliano Lozano. Octavo lugar para Mathias Luckmann. Noveno Franco Baroli. Y décimo Tomás Huertz, los 10 clasificados en esta semifinal de la fórmula Renault entre Rihanna. Nos despedimos, Iván. Cerramos nuestra transmisión esta mañana. En un ratito estamos en vivo con todas las finales. Nos despedimos. Cerramos. Recordamos a todos que a las 12 venimos por la ETH. Venimos también por Automovilismo Entre Rihanna en YouTube. Dejamos el saludo a todos los que estuvieron en la transmisión de YouTube. Varios que dejaron el saludo. Y ya venimos con todas las finales en un ratito nada más de esta primera fecha de aper del automovilismo entrerriano aquí en el Club de Volantes Entrerriano. Gracias. Nicolás Araujo estuvo en la zona de boxe. En un ratito nos preparamos para todas las finales en vivo a través de Automovilismo Entre Rihanna, a través de la AED, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Cerramos. Gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. En un ratito nada más estamos con la gran previa de todas las finales. Gracias. Gracias.